Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, arrancamos hoy un día... Uf, tengo el teléfono que brota de diferentes llamados, de diferentes... Cada uno tiene su visión de lo sucedido, porque viste que este es un país donde vende la especulación. Bueno, por supuesto que no tenemos que olvidar nunca, yo me acuerdo que es como si vos tenés una deuda con la tarjeta de crédito y un accidente con auto. Pasado el accidente, te repones y la tarjeta te embarga. Hay un tema legal, hay un tema judicial, hay un tema muy grave y hay un hecho horrible, que es lo que le pasó a Cristina ayer. No tiene que exceder... Hola Claudia Estupia, hola amor. No tiene que exceder ninguna cosa a la otra, o sea, por un lado nuestra solidaridad con Cristina, horrible lo que pasó, ahora lo vamos a analizar. Por otro lado, Comodoro Pique sigue adelante sin temblarle el pulso, con lo que el pueblo quiere saber, que esto no opaque una cosa con la otra. Con respecto a lo que sucedió con Cristina, dantesco y es horrible, y hoy hablaba con Reinaldo Siete Cases recién, porque le gustó la editorial de anoche, pero no es para asombrarse. La editorial de anoche tiene que ver con el desconocimiento de mis pares, que nunca se detuvieron a ver quién soy, sino que se quedaron en lo último que yo decía, que también siempre fue coherente. Si querés a estos sumales, que yo avisé hace seis meses, siempre estoy como los viejos ya, avisé hace seis meses que en agosto iba a haber quilombo. Esto no quiere decir que tenga que ver con el atentado. Digo que en agosto hay quilombo, plazas, movilizaciones, todo esto que está pasando. Lo de Cristina, repito, es una porquería que no tendríamos que haber vivido jamás, porque esto atrasa el desarrollo absoluto de todo lo que se estaba logrando, en cuanto a investigaciones, en cuanto a poner a cada lechón en su tita. Creo que por un lado, Cristina tiene la culpa, indirectamente, un guado de Pedro, el cuervo de la Roque, por llamar Máximo Quirme, por llamar Santuario a ese lugar y convocar a la violencia desde ese lugar. El otro día aplastando las vallas, pegándole a la policía, ocasionando situaciones horribles, horribles, que podían haber terminado en una puñalada, o en un disparo, una muerte, ¿no? ¿Qué sé yo? Nada invalida lo desastroso de anoche. Yo en mi vida vi una cosa igual, ni creí que iba a haber una cosa igual. Dos veces en mi vida tuve un arma en la frente, a mí me dispararon, no salió la bala, es horrible, te quedas para toda la vida. Pensé después, cuando entró en Razones Cristina, que evidentemente no se dio cuenta de nada, porque no cayó en el momento, te queda un problema muy grande de persecución, te queda... hay unas dudas existenciales que decían, mirá que estuve al segundo de la muerte, ¿no? Al segundo de la muerte. Es una bala que salió o que no salió. Y hoy me preguntaba Reinaldo, de nuevo lo digo, ¿cuándo empezó esto de la violencia entre periodistas? Y yo empecé a tomar, a ver, a pensar cuándo, y yo tengo fecha exacta, fue cuando arrancó Diego Biers con 678, por eso los nombro siempre, y empezaron las operetas contra los periodistas, las difamaciones, las denostaciones, las rotulaciones, este facho, este misógino, acompañado por muchos panelistas, que yo nunca me voy a olvidar, y para mí iba a estar borrada de mi lista de excepciones, esta chica que está en Canal 9, Lozano, no la mujer del corcho, la otra. Irónica. Maju. Maju, cuando mandó un móvil a la radio, a la calle, a hablar con los, hablar con los, este, taxistas, pidiéndole que no me escuchen, ¿no? Una cosa, la libertad de expresión, bueno, con una, una turrada total, este, y cuando las, había una rubia ahí que era panelista, nazata a las mujeres, ya hemos visto una cosa espantosa, bueno, entonces, les pido que no me llamen ahora, porque estoy al aire, no tenían que saber, mi teléfono explota. Entonces, este, realmente, todo este odio que se generó desde los medios, el apuntar a un tipo y destruirlo, yo soy un sobreviviente de la difamación, el escrache, mandarme a escrachar y a difamar por el, tipo este, el, el impresentable de, ¿cómo se llama?, de Guasora, que, bien, Guasora podía haber sido ese de anoche, en contra mío, ¿te das cuenta vos? El mejor ejemplo es ese, si a este pelotudo de Guasora le das un arma, escapa y le dicen, andá y matá a los hijos de puta, va y te pega un tiro, porque, de hecho, había amenazado con un arma a la exmujer, o sea que, el tipo tiene unas 9 milímetros en nombre de él. No, digo esto porque, lo que pasó, yo estoy completamente consultanciado en mi apoyo a Cristina, por lo que le pasó, y si la hubieran herido, podía contar con mi sangre, no hay ningún problema, yo soy netamente democrático y presidencialista, y voy a defender a muerte a Alberto, a Cristina, en el año y medio que le quede, hasta que venga otro. Lo que me asusta, es que esto pasó, no es que puede pasar, y lo que me asusta, es que nosotros veníamos diciendo que podía pasar y nadie nos daba bola, éramos desestabilizadores, nos jodan con la recoleta, tienen una puerta de madera de cedro, que los separa de Cristina y la gente. Tenía dos autitos de custodia, hacen cosas, hoy hablé con Claudio Pereira, el comisario que fundó el GEO, hombres muy preparados, y estábamos hablando de lo mismo, de la seguridad, a ningún mandatario del mundo se le ocurriría todos los días, es la antiseguridad, andar en el mismo auto, por los mismos lugares, con llegadas anunciadas, a la misma hora, en medio de la gente y sin chaleco antibal, es un tiro al blanco, o sea, ¿quién era el comisario que estaba a cargo, que no le dijo, no, esto hay que cambiar de auto, hay que cambiar la rutina, lo primero que cambia es por seguridad es la rutina, yo me acuerdo cuando estuve amenazado, con Carlitos Medina, mi custodio, cambiaba todos los días de circuito, todos los días, es más, nunca me voy a olvidar, entre las cosas buenas, que un día subí ahí en Punto Tigre, en Tigre, para ir a un departamento que me habían prestado, y estaba Sergio Massa en el medio de la calle, con una camioneta, con dos policías, ¿qué haces Sergio? Estoy acá por si te pasa algo, personalmente, eso te lo pone en una escala, de amigo, de conocido, más allá de las cagadas que se manden, por eso, por eso, todo esto lo digo, porque es un momento, creo que en mi carrera, nunca tuve un momento tan difícil, porque estás esperando en frente, más que a Cristina, estás esperando en frente, a ver cómo lo toman, si es discriminatorio, no es discriminatorio, porque ahora todo el problema, es el observatorio de lo que decís, no la libertad con que lo digas, se olvidaron, que hay fiscales y jueces, para juzgar lo que vos decís, no Miriam Lewin, ni Donda, y se olvidaron muchas cosas, este gobierno ha hecho muchas cagadas, muchísimas, que será menester de la justicia, observar punto por punto, que nadie justifica con lo que pasó con Cristina, por eso, mi solidaridad a la señora, al hijo, a la hija, que le puede hacer mucho daño esta escena, este, entonces creo que, quería explicar esto, una cosa, es el loco de mierda, este, lo que pasó, y otra cosa, es lo que va a pasar, que son los tribunales, por lo que voy a seguir peleando, y como Doropi, y, y lo que pueda llegar a suceder, que según este, Gazulla lo duda, yo no quiero dudar, porque si no sería también, un arma apuntándonos a la frente, a todos los argentinos, entonces, realmente, estas son mis palabras, por lo que sucedió anoche, y ahora, creo que no hacía falta, un feriado, para hacer un acto político, es otra payasada de Alberto, no hacía ninguna falta, yo creo que hoy tiene que ser un día de investigación, de llegar al hueso, de saber con quién trabajaba este idiota, de saber quién lo mandó, si lo mandó alguien, si vino solo, por qué, cómo es la historia, porque ahora el pueblo quiere saber de qué se trata, esto no pasa por generación espontánea, por qué subieron a un auto de la policía, sin esposas, a este tipo, por qué se lo llevaron cuidando la cabeza, que no se golpee, no entiendo, con esto no dudo de nada, estoy diciendo simplemente que, que no entiendo la situación, son preguntas, son preguntas, en cambio, de agarrarlo los que están en la puerta de Cristina, tenían que haber agarrado la custodia, cómo Cristina sigue saludando, después del atentado, más de cinco minutos después, sigue saludando, me parece toda una locura, una película horrible, es más, yo a mitad de la noche me levanté, me acordé que había pasado esto, y es horrible, y qué hubiera pasado si la mataba, hoy era una guerra civil, hoy era una guerra civil, qué hubiera pasado si la mataba anoche, se nos iba a la mierda la democracia, el país, entonces, realmente fue muy peligroso, no, porque la estemos viendo por televisión, no existió la curva, ayer podía haber muerto Cristina, o podía haberse armado una balacera, y que, Dios mío, si alguno sacaba un arma, y le pegaba al tipo, y el tipo, o con la cantidad de gente que había, claro, y qué pasó con la seguridad, no, qué pasó con la seguridad, el tipo que está en seguridad, el tipo que está en seguridad, no existió la seguridad, no estuvo, y la policía, qué pasó con la policía, no, el más claro, es el que está a la derecha de ella, que ni siquiera se percata, que saca el arma, eso es, eso fue tremendo, nada, de hecho, ya hice cuidado, porque ve que se cae un libro, no es que dice cuidado por el arma, estoy trabajando al aire, en mi radio, hija, no te comuniques nunca, no me interesa la pelota, todo te quiere una nota mía, pero qué es eso, el agujero del burro, pero si ya te están llamando para una nota, cuando estás al aire, no, pero no saben, hacer investigación, de importa un carajo, es una falta de respeto total, la producción falló ahí, ¿por qué decían suya que no? yo creo que después de la noche, cambió todo, o por lo menos en estas horas, es muy difícil decir lo que uno piensa, porque es falso que existe la libertad de expresión, absolutamente, no, no quiero caer en las especulaciones, después te doy todos los datos, de todo lo que estuve averiguando, y todas las dudas, en base a las averiguaciones, en base a los antecedentes penales, de este hombre, Fernando Andrés Zabag Montiel, lo que yo me pregunto es, qué fiscal se va a animar hoy, a investigar a Cristina, y qué juez se va a animar hoy, a condenar a Cristina, hoy, 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 hoy nadie, lo que pasa es que ahí no podés mezclar chaucha con palito, una cosa tiene nada que ver con la otra, Alberto Fernández, el presidente de ayer, mezcló todo, hoy la oposición es culpable, hoy los periodistas somos culpables, hoy, el discurso del odio, bueno, es lo que dijo Alberto Fernández, ese fue el intento, ese fue el intento de Alberto Fernández, y es lo que hoy van a hacer, en la plaza de mayo, en la que van a tratar de, que se terminó el periodismo de investigación, o sea, la cantidad de amenaza de muerte, que le están mandando a cualquier periodista, que dice algo en Twitter, bueno, mira, hay quien es al estúpido de Navarro, que no es periodista, es mercenario político, dice, Navarro le dice escuchar a Máximo, las declaraciones violentas de Babi, pero si Máximo fue en la radio, me escucha, no necesita un pelotudo, como Navarro, pero utilizan un hecho gravísimo, un hecho gravísimo, para atraer, y para cosechar, beneficio político, pero no lo alimentemos, ¿se entienden? No le metamos más leña, es lo que hablábamos ayer, me parece que hay que barajar y dar de nuevo. Está bien, pero lo que quiero explicar, Mumi, gracias por marcarme la editorial, es que, tengo 69 años, 40 de televisión, y sé muy bien, lo que tengo que decir, tipos como Navarro, tipos como Navarro, repito, tipos como Navarro, han generado desde medios, bancados por el Estado, el odio en la gente, Ebe de Bonafini, Carlotto, las de Parimelo Verde, yo no fui a romperle el teatro a nadie, yo no fui a destruirle la casa a nadie, yo no fui a tirarle piedras a nadie, todos estos fueron mandados por los Navarro, Bonafini, los Carlotto, los Pérez Esquivel, que se hagan cargo, porque ahora resulta, que los que pedimos justicia en Comodoro Pi, somos los culpables, no, nosotros vamos a seguir pidiendo justicia, que se preparen, porque vamos a seguir pidiendo justicia, tal cual, ¿qué decíamos, Gazulla? No, hay un tuit, me tiene bloqueado, no lo puedo ver, pero lo leí, búscalo el de Luis de Lías, creo que sintetiza lo que estaba tratando de decir, y es lo que ellos van a tratar de instalar, y el presidente de la nación, lo convalidó en una, en una cadena nacional, que fue de lo más vergonzoso de 1983 a la fecha, a mi entender, porque los hechos todavía no están esclarecidos en absoluto, la versa es de la nata, el cargador es de Leuco, las balas son de Feynman, la mira es de Johnny Viale, la empuñadura es de Majul, el cañón es de TN, la aportación es de Checopar, el gatillo es de la nación más, la investigación es de Clarín, el plan es de la embajada, el brasileño es un perejil. Es una locura esa. Por lo menos, por lo menos me tiene una parte legal, que es la aportación. Bueno, ahora... Serías como el más beneficiado. Sí, el más beneficiado. Saliste bien vos. Me tocó la más liviana. Bueno, felicitaciones. Hay una comunicación presidencial de asistantes, en donde el Gabinete Nacional, encabizado por el presidente Alberto Fernández, analizó esta mañana el estado de conmoción social, derivado del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y va a participar hoy de la movilización ciudadana en Plaza de Mayo, invita a todos los argentinos y argentinas a expresarse con banderas argentinas, en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta. Primero quiero preguntar una cosa, más allá de eso, yo pregunto, ¿cómo está Cristina? En este momento con la jueza. En reuniones de las 8 de la mañana. ¿Cómo está ella de ánimo? Porque fue feo. ¿Cómo está? De salud. Nadie habló de Cristina. Las versiones que dio Parrilli fue que está conmocionado con lo sucedido. Obvio que sí. Obvio que sí. No, quiero saber, sinceramente, fue muy feo lo que le pasó. Yo creo que no se dio cuenta, y cuando cayó en cuenta, ahí... No te olvides que tiene la edad mía, 69 años, ya los reflejos no son los de un pendejo. Y además que vos venís confiando en tu custodio, que no actúo. El custodio no está. El que está es Diego Bermúdez, secretario personal de Cristina, es el que después corre a este Fernando Andrés Zabag Montiel, que yo me pregunto, y vamos a los videos, analicemos los videos una y otra vez, es la única persona que tiene un barbijo que le tapa prácticamente la cara. Llega hasta 10 centímetros de Cristina Fernández de Kirchner, un encapuchado, porque está prácticamente encapuchado. Ahí falla la custodia, y quiero ser bien pensado, falla la custodia, falla la policía federal, falla el juez Gallardo, que le dijo a la policía de la ciudad que ahí no podía actuar, porque si estaba la policía de la ciudad, hoy Larreta es el autor intelectual de lo que pasó. Claro. Sin duda. Cuando te quieren poner, te ponen. Al Papa lo pusieron, y había más guardia que nunca. Sí, pero qué es lo primero que haces. Mirá, hablé con varios especialistas, vos los conocés y tenés seguro la misma información. Lo primero que haces, y lo vemos en las películas, y lo hemos visto, agarrás a la víctima, o la posible víctima del atentado, la metés adentro de un auto, o la tirás al piso. La sacás. Siguió saludando. ¿Cómo sabés que no hay otro tirador? Sí, eso fue muy raro. A un delivery, a un delivery, lo lincharon prácticamente por insultar a Cristina, y este muchacho está sin esposa, durante dos horas en un patrocinio. Lo marcabas vos ayer, Babi, a la noche, la forma de protocolo que tiene, a ver, lo hablamos con el atentado contra Reagan, en su momento, pero el protocolo no existe. Bueno, con toda la seguridad, yo conozco bastante de seguridad, porque hablo con gente que sabe mucho, toda la vida hablé. Ahora me va a decir del día que soy servicio, porque hablo con lo de seguridad. No, porque yo tengo amigos, por ejemplo Pereira, un genio honesto, mucho comisario, mucho militar, mucho periodista, mucho periodista extranjero, es más, gente de la CIA, he hablado, con gente del Mossad. Bueno, le hago una hipótesis, porque siempre en seguridad se estudian todas las hipótesis, imposible, ¿no? ¿Qué pasa si este pibe que tenía dos propiedades, creo? O una. Una en la calle Terrada, otra en San Martín, la de Terrada, pasé recién, para venir para acá, entre La Paternal y Villa del Parque. Bueno, tenía autos, trabajando. Tenía antecedentes penales, él y su padre. Bueno, te pregunto, autos tenía. Sí, trabajaba en Uber. El tipo podía haber juntado la plata, haber alquilado el departamento de frente de Cristina, un local, y con un rifle de alta precisión la podía haber matado. Salía con una chica, que ahí tengo el celular, hace dos días le dio de baja la línea del celular. Bueno, este tipo es un loco, un hijo de puta, un psicópata, pero, pero, puede haber otro loco, hijo de puta, psicópata, en cualquier lado, hasta en un departamento de dos millones de dólares, que se le ocurra hacer una locura. no puede andar Cristina, en el medio de la gente, como tampoco puede andar Alberto, inaugurando una canilla, sin ningún tipo de protocolo. Realmente, traerlo. Entonces, realmente, creo que, si vos no querés que las cosas pasen, si no hay manguera, no prendas un cigarrillo. Es así. Entonces, hoy vamos, hoy somos todos, mirá, hoy, mañana, pasado. Igual ese dato es tremendo, el que acaba de tirar gasulla. ¿Cuál? Que el de la novia del chico, el día de abajo, hace dos días, el celular. La novia, la novia era una ex actriz porno, que, la que vendía los algodones de azúcar. Que vendía los algodones, y que, datos, datos reales, acá la entrevistamos. Era una ex actriz porno que vendía los algodones, no, los algodones de azúcar. De azúcar, sí, bueno, lo decimos por una nota, en su momento que le hizo, en crónica a Tomás Méndez, hablando de los planes sociales. Dos notas. Dos notas. En Corrientes y Tigre. Mirá, una saliendo del cine, supuestamente. Una salida de Tigre. Vos fijate el video, el muchacho se pega al lado del cronista de Crónica TV, y esa misma semana, sale en Corrientes. O es un loco, que le encanta figurar en las cámaras de televisión, o las cámaras lo van a buscar al loco. Muchas posibilidades no hay. Aparte, ¿cómo sabés, en un país con 47 millones de habitantes, cómo sabés dónde va a estar el móvil de Crónica? Dos veces. No voy a especular sobre cosas, porque todo lo que hagamos desde el periodismo, como supuestos pesquisas, suena ridículo. Las cosas son como tienen que ser, se dan como se tienen que dar, los móviles de Crónica son enormes, y están en una esquina con luces, y hay un montón de locos dando vueltas como mosca. No, no, acá, tomemos, vamos a la esencia, la quisimos matar a Cristina. Eso es lo horrible. Por otro lado, hay un país que sigue, y que, si Cristina se hubiese cuidado un poco más, no se hubiese expuesto tanto, hubiese tenido buena custodia, hoy no estábamos hablando de esto, porque realmente, no le echamos la culpa, pero sí la responsabilidad. Hace 10 días, 11 que venimos diciendo, ojo con esa esquina, un día se le va a cortar los frenos a un loco, ojo con esa esquina. El tomarlo como un santuario, que es lo que hacen hace 11 días. Cuando Máximo fue a Bucaca Morra, a querer voltear las vallas, cuando fue a encabezar esa marcha de las trompadas, bueno chicos, esto es así, lo veníamos diciendo. Sí. Y hoy los chicos no tienen que tener clases por esto. No, además Alberto salió a manotazos abogados, a hacer lo que más le gusta a ellos, que es un paro, un día de franco. Pero la verdad que, es una vergüenza, que ante la magnitud de los hechos, Alberto se mande un día de franco, cuando en realidad, y movilicen a todo el mundo a plaza, cuando en realidad tendrían que estar investigando seriamente, concienzudamente, y tomar al toro por las astas. Esto no es para hacer marcha de qué. ¿Qué le vas a hacer? ¿Van a ir a aplaudir a Plaza de Mayo o qué? Todo se vira a lo político, y en realidad el hecho es tremendo. Pregunto, ayer Alberto hubiesen puesto el pecho, todos estos payasos que hacen la marcha hoy, hubiesen puesto el pecho, para que no le pegue el tiro a Cristina. ¿Qué mierda van a hacer? ¿Qué van a hacer? Alberto Fernández, anoche responsabilizó, directamente, a la oposición y al periodismo, por generar los mensajes de odio. Lo hizo, fue vergonzoso, utilizó un hecho gravísimo, para llevar agua para su madre. Yo creo que Alberto Fernández dormido anoche, con la cara hinchada, de que lo levantaron de la almohada. Ay, las ojeras. Las ojeras, un desagradable. Lo que hizo fue, tirá mano al trazo de ahogado, quedar bien de nuevo con Cristina, y este... Lo leyó, lo leyó el mensaje. No, y grabado. Para mí no fue así, convocó, podés interpretar la palabra como, convocar de mil formas, no creo que haya dicho directamente, la responsabilidad es, no hay que ser muy inteligente, ni presidente de la nación, para decir, cuando ayer, la cadena nacional que escuchamos, ayer... pero si yo quiero, tengo 20 formas para hacerte mierda a vos, periodísticamente, sin decir la responsabilidad de Mumy. Claro. Bueno, ok. Está el audio, si quieren sacar las conclusiones. Por favor. Porque, está... ¿Cuál es? Son tres partes de Alberto Fernández que les pasé. Vamos con la primera. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática, que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio, no pueden tener lugar porque engendran violencia, y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Ahora que lo vuelve a escuchar, tenés toda la razón del mundo. No, es terrible. Es así. Es fuertísimo. Ayer a la noche, uno creía que estaba convocando a todo el mundo a reflexionar, a no sé qué. Ahora, decir que desde los discursos de odio judiciales y mediáticos al esto, tenés razón. El único que hizo un aprovechamiento partidario y político. Una berretada, Alberto, una berretada. Totalmente de acuerdo. Donde se desvirtúa el hecho, que es tremendo lo que pasó con la vicepresidenta. Todo el odio se alienta desde hacer fiestas clandestinas con la mujer, desde afanarse las vacunas, desde andar de noche en la computadora chateando lo que no tiene que chatear. Desde tener un 40%, un poco más de un 40% de pobreza, no dar soluciones, es una inflación infrenable. Y que el país se te ha hecho mierda. De ahí viene, Alberto. Usted es un discurso del odio en sí mismo. O sea, tiene que empezar a actuar como presidente. Y de contraponer a las clases. Ahora el odio es la investigación judicial, la investigación periodística. Claro, nosotros estamos en problemas. Te planta esa idea y anda a explicarles a los militantes que apoyan a Cristina que el juicio no es un judicial. Claro, pero le llenás los cabezas de termos. No, no, la realidad es que, miren chicos, vamos a ser honestos, el 80% de los argentinos se conmovieron con las imágenes, pero siguen queriendo justicia. Sin duda. Una cosa no va de la mano de la otra. Y eso es lo que me hace carita gaso. Yo quiero ver las encuestas ahora. No, yo pienso así. Me parece que esto no... A ver, loco, tenemos que empezar a pensar que esto está mal. Lo que pasó está mal. No hay ninguna duda. Pero de ahí a que nos volvamos diferentes, no podés. No, obvio, pero la violencia se repudia toda. Esto se repudia. Yo quiero ir a las encuestas de hoy, yo quiero ir a las encuestas dentro de dos meses. También. Como la gente no llega a fin de mes, no puedo apagar la luz, el gas por la inflación de masa. A ver, mostrame, porque ¿sabes qué pasa? El único órgano que le duele a los argentinos es el bolsillo. Dame dos meses. Primero que toda esta movilización está preparada hace tiempo, más allá de lo que pasó con Cristina, para hacer mierda en agosto todo. ¿Se acuerdan que dijeron? Sí, en agosto, septiembre dijiste. Vamos a quemar todo, vamos a explotar todo. No, en abril, mayo dijiste en agosto, septiembre explotar todo. No. Ahora te digo, esperá a fin de año que la gente no tenga para poner nada en el arbolito, que no tenga para un pan dulce, que no pueda, ¿sabes cuánto está pagando la gente de luz? Cuatro mil mangos, cinco mil, diez mil. Y estás barato, te digo. Y estoy barato. ¿Entendés? Entonces, ¿sabes cuánto pagan de gas? ¿Sabes cuánto, ¿sabes cuánto el salario que cobra la gente no le alcance para llegar al dos del mes? Los alquileres. Pero se olvidan de todo esto. Entonces, esto es el furor de hoy que lo quieren hacer como una hipopeya y te digo más, esto es el acto que tuvieron que levantar de mañana y el que querían hacer el peronazo. ¿Sabes cuál es la diferencia, Bobby, que anoche Alberto Fernández inauguró el proceso de victimización de Cristina sobre un hecho aberrante? Esa es la diferencia. Hubo un aprovechamiento para victimizar a Cristina que es el proceso que abrió anoche con la cadena nacional. Pero vos tenés dos opciones. Vos tenés dos opciones. A ver, ¿se acuerdan del trío pandemia? Sí. Como si vos fueras asesor político, le hubieras dicho al presidente capitalizá esto que tenés ahora. Capitalizalo, volvelo y demás. ¿Y qué hizo el presidente? Se volvió más radical y por eso pierde apoyo. Uno más uno es dos. Si vos podés capitalizar esto, usted no sé si lo escucharon a Bobby ayer a la noche. Sí. Si vos podés capitalizar desde ese lugar, desde el señores, esto está mal, replanteémonos cosas, la verdad, la tenés ganada. independientemente de la guita, independientemente de la guita, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo capitalizó horrible. Perdón, no podemos, esto no se soluciona, porque anoche yo salí a decir, y yo no sé, lo dije desde mí, no soy importante, pero te digo, lo mío fue, ya está, se terminó todo con esta imagen. Es una hora, salió el presidente atrás y decía, los discursos, siguió tirando leña al fuego, o sea que te das cuenta vos, o sea, si yo voy y le digo al presidente, disculpame, perdón, el tipo sale y dice, ah, perdón, no, ahora hay que... Se embalentona. Se embalentona. Realmente es al pedo, es al pedo, todo lo que vos hagas con esta gente es al pedo, porque ellos no quieren enemigos, no quieren, y esto mismo, yo tengo la fecha exacta, ellos quieren hacer creer que hay 20 periodistas que con el discurso... No, 20 periodistas que pedimos justicia para todos los argentinos, ellos no quieren justicia, ellos quieren impunidad, y te digo más, cuando armaron el gran quilombo de las feminazis, que salieron a cazar periodistas, salieron a pegar gente, ellos también sembraron mucho odio, y te digo más, qué hubiera pasado si en un teatro una de las piedras que me tiraron me mataba, o qué hubiera pasado si lo de la agrupación, estos de que venden Falopa en Rosario, Mala Junta, me hubieran pegado un tiro, una cuchillada, es más, qué hubiera pasado si voy a hacer teatro ahora y aparece el pelotudo este de Brasilero, influenciado por no sé qué, o uno de ellos con un cuchillo, ¿te das cuenta vos? o sea que esas son costumbres argentinas horribles que han generado, han disparado desde el odio, Bonafini, porque así como ellos dicen que hay periodistas, nosotros también tenemos muy marcado quiénes son los causantes del odio, Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel, entre otros, muchos, la agrupación Hijo, el mismo máximo, encabezando las patotas, yendo a los actos, y en los actos ¿qué se decía? Los vamos a matar, los vamos a reventar, los fachos hijos de puta, hay que ahorcar a Macri, hay que fusilarlo de espalda, hay que matar a la hija de Macri con una Tizer, esos son discursos de Bonafini, hay que escupir periodistas, eso arranca hace mucho, no es de un loco con una pistola, esto iba a salir así, iba a salir peor, si sigue Alberto Fernández y toda la trupe tirando la leña al fuego, porque yo como periodista, anoche, salía a poner paño frío y a decir, se acabó, se acabó, acto seguido, sale el tipo y te manda un discurso de odio. Sí, y de las redes sociales, los periodistas cercanos a Cristina, ya desde el minuto uno, mirá, este es el alcahuete del alcahuete de Roberto Navarro, Ari Lijarad, hace dos semanas, Roberto Navarro, advirtió sobre los discursos de odio y sus consecuencias, los Viales, los Lanata, los Feynman, los Majul, los Babi, son los que están generando la violencia, dijo, lo denunciaron penalmente Feynman y Majul pidieron seis años de cárcel, Navarro tenía razón. Van contra nosotros. ¿Está denunciado Navarro? Lo denunció Feynman, sí. Bueno, chicos, yo le pedí, yo también lo voy a denunciar, porque el tipo este es un sicario. Lo denunció Silvina Martínez, creo que te incluyó. Yo lo vengo metiendo a Navarro hace años en que es un turro, un violento, un abusador, un tipo de mierda, que él a mí me ha contado, me llevé las camporitas, nunca me mostró el documento. Es un tipo de mierda. Y es el que genera el odio con Nadie Brieva. A ver, ¿qué dijo Navarro cuando en su programa Nadie Brieva dijo que había que agarrar un camión y aplastarnos, jugar al bowling con todos nosotros? ¿Qué dijeron cuando Luis de Lía dijo que había que matar a Macri? ¿Qué dijeron cuando Juan Pablo Pata Medina dijo en tu programa hay que ahorcarlo en Plaza de Mayo? ¿Qué dijeron cuando Ebe Bonafini pidió utilizar las Tizer a una nena de tres años? ¿Qué dijeron cuando le tiraban las piedras al lado a Macri y también podría haber pasado algo? Porque la piedra también lastima y también puede matar. Si vamos a, para mí, una opinión, la violencia se repudia toda. Claro. Toda. Chicos, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo hice lo que tenía que hacer anoche como periodista. Navarro no, los de C5N no, el presidente de la Nación bochornoso, vergonzoso, dormido, con los ojos hinchados, no. Luis Esper, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo andás, José Luis? ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Te dejo... Triste, triste por... por todo lo que está pasando desde hace tiempo, pero bueno, poniendo énfasis en lo de ayer, obviamente, me parece lamentable y aberrante el intento de asesinato a la presidenta de la Nación. Vicepresidenta. La vicepresidenta, en realidad. Vicepresidenta en los hechos, eso creo que merece el más anécdico repudio. Ahora, luego, el discurso del presidente y mirando, leyendo la letra chica del decreto, la letra del decreto, el DNU me parece realmente repudiable también. Obviamente, es mucho más repudiable el intento de asesinato al vicepresidente de la Nación, hacia quien fuere, y a cualquier persona, en realidad, a cualquier inocente, pero lo que hace el presidente por cadena y en el decreto también es repudiable, porque la verdad que en la cadena hablar de que está quebrada la convivencia democrática por culpa de un discurso de odio que viene de la justicia de la prensa y de la oposición política me parece una cosa muy jodida, muy jodida, porque estamos hablando de quebrar la convivencia democrática por un discurso de odio, esas son las palabras textuales que utilizó y que utiliza el DNU que convoca a la manifestación de hoy más el feriado nacional. Quebrar la convivencia democrática por un discurso de odio que viene de tres lugares, donde en ninguno de los lugares están nombrados ellos, que son los padres del discurso del odio, los progenitores del discurso de odio, los creadores del discurso de odio. Fijate vos que no es en vano donde apuntan a la justicia, donde está apuntándole los cañones a Cristina. El periodismo que es el que informa, sin periodismo no hay democracia, la esencia de la democracia es el periodismo independiente. Tres, la oposición, la oposición ¿qué hace? Se opone a lo que cree que está bien y a lo que cree que está, perdón, se pone a lo que cree que está mal y apoya a lo que cree que está bien. Y hoy convocar por DNU a un paro nacional para que la gente manifieste su repudio, el decreto tiene título, es para, de feriado nacional para que la gente manifieste su repudio al detentado que sufrió Cristina. Una cosa delirante y te agrego una cosa más que yo no sé si están los medios todavía, pero ya hay una convocatoria o una sesión especial mañana. Mañana, sí. En diputados, diputados no sesiona para sancionar una nueva ley de alquileres para que la gente no pueda alquilar más ni para eliminar la ley de abastecimiento que rompe industrias, comercios, etcétera, pero sí una sesión especial mañana para dos cosas. Condenar, que yo coincido condenar el intento de asesinato de la vicepresidenta. Ahora, la otra parte para mí es absolutamente inadmisible. Es un comunicado, un proyecto de resolución se llama legalmente, donde además de condenar el atentado de Cristina y hasta ahí estoy 100% de acuerdo, después también se condena el discurso tal cual dijo el presidente en cadena, el discurso del odio de la justicia, del periodismo y de la oposición. Es el comienzo. O de la política. Yo de ninguna manera estoy dispuesto a aceptar eso. El discurso del odio pero de ninguna manera nace de mí o de la oposición. El discurso del odio nace cargo de eso. Y en todo caso, ayer se corta, sí. Se cortó, decímelo de nuevo, decímelo de nuevo que se cortó. ¿Qué parte? Todo, y que ayer ahí se me cortó. No, ayer, ayer si hay algo en el cual ponerle el foco además de al loquito este es hasta dónde llega al loquito este es sólo un un loco suelto hay algo más hay un autor intelectual del atentado a la vicepresidenta ¿qué pasa con la seguridad alrededor de la vicepresidenta? Ahora hay una falla total de por lo menos de a ver, hoy ya debería haber rogado una cabeza aquel de Aníbal Fernández en un país civilizado ocurre eso. Ahora, ayer ayer perdón a ver si podemos arreglar el llamado se corta y no se lo escucha bien a los consulis pero lo quiero de nuevo al aire bueno, ¿qué tenemos Emilce? Tenemos mensajes la gente está indignada por lo que pasó no entienden por qué el feriado la mayoría de los mensajes están diciendo ¿por qué feriado? ¿esto no tiene un tinte político enorme? es la mayoría de los mensajes van a lo mismo y ahora, bueno está colapsada la 9 de julio que marchan hacia Plaza de Mayo de igual manera cuando venía para la radio también en la Panamericana lleno de colectivos escolares con gente esto es un mensaje de odio sí y si te pones a pensar los cánticos si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar o sea, de parte de ellos también lo son es como que no se baja en ningún momento la presión de la olla también vas a Mánquismo a la tarde diciendo ¿quieres matar un peronista? claro no se para de alimentar ese discurso de odio sí, sí y creo que esto está esto, no lo de Cristina está provocado por ellos mismos están buscando este momento están buscando violencia y bueno es más creo que los periodistas lo que hemos hecho y eso lo tiene que reconocer el público en 20 años fue llegar a esta circunstancia de la justicia empujar a la justicia a la oposición para que laburen y no nos dejen sacarle el país ahora yo entiendo lo que dice Gazulla y me queda como enquistado eso que dijo que es lo que va a pasar ahora con la justicia con un proceso que se está llevando adelante no, y que va a pasar con el periodismo mañana porque mañana van a sacar un decreto que no se puede hablar más de la política o te van a limitar pero van a hacer lo que quieran y no lo podés contar hay un tweet muy interesante de Delia Sirro es investigadora periodista cualquier atentado está mal y es repudiable trato de comprender por qué ella escribió un libro sobre Nisman trato de comprender por qué cuando mataron a Nisman el gobierno de entonces del mismo signo político que el actual no decretó ni siquiera un feriado ni dejó la bandera mediasta y los políticos como Santiago Cafiro dijeron este es el peor atentado a la democracia de 1983 a la fecha me parece que matar a un fiscal es más grave estamos con espera al aire sí José Luis sí no te decía que en el proyecto de resolución que propone el oficialismo para resolver en el día de mañana en esta sesión que han convocado para diputados para las 12 yo de ninguna manera voy a aceptar firmar que acá hay un discurso de odio del cual espacios políticos culturales judiciales y mediáticos son la usina de ninguna manera ahora vos vos pensás que mañana van a firmar los de la oposición la van a dividir no no la verdad que no tengo idea que va a pasar todavía no he conversado con ninguno pero así como está este proyecto de resolución que envió el oficialismo yo personalmente no lo firmo ni un pedo porque de ninguna manera voy a firmar algo que tenga que ver con hacer el cargo de un discurso de odio cuando yo vivo sufriendo desde el 2004 el discurso de odio del kirchnerismo en 2004 la primera denuncia de complot que hizo Néstor Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete involucra a mí solo por criticar la política económica del gobierno y que me tuve que fumar una denuncia del presidente de la nación en ese momento dos años después del incendio de la convertibilidad donde tuvimos seis presidentes en dos meses con una sociedad aterrada por la debilidad institucional me tuve que comer una denuncia de complot de Néstor Kirchner simplemente por ser crítico de su política económica y esta gente viene a meterme a mí adentro del discurso de odio que ellos generan ahora tengo una pregunta somos una vergüenza la política no estamos laburando para solucionar los problemas tremendos que tiene la gente de inseguridad no llega a fin de mes no hay laburo ahora la CGR está pensando en un paro nacional en adhesión en repudio al atentado contra el cristiano estamos todos locos estamos todos chiflados la dirigencia ahora mi pregunta es mi pregunta es realmente cómo paramos a esta cantidad de personas que van a la plaza si se les ocurre hacer una estampida qué pasa con esta esta movilización y este manejo de la muchedumbre en defensa propia vos decís la de hoy la que se va a armar hoy si mirá en la en la manifestación de hoy claramente tiene que estar la policía porque hay que resguardar los bienes de la gente de trabajo los autos las casas los comercios porque yo no sé estos bándalos lo que van a hacer por eso mismo y si dura hasta mañana o pasado porque se les ocurre decir una semana en la plaza y te bloquean la capital que la idea de ellos es quedarse con la capital lo dejo Cristina o sea que yo creo que la oposición hoy tiene que estar trabajando full time porque el momento es muy difícil en cambio están peleándose mirá José yo he tenido con vos alguna discrepancia pero te admiro profundamente porque sos uno de los pocos que están poniéndolo arriba de la mesa te lo digo claramente te lo dije en la rural me encanta pero yo espero que todo esté a la altura tuya hermano porque se están peleando a ver quién se peina vas a ir a los carteles mirá ojalá ojalá que la oposición todos estemos a la altura de las circunstancias acá lo que tenemos que tener claro 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 a ver saquemos el hecho repudiable que todo el mundo debería eso nadie cuestiona del intento del intento de asesinato a la presidencia saquémoslo un cachito saquémoslo de lado acá hay un claro intento de parte del oficialismo de transformar a Cristina en una víctima primero de la justicia y ni hablar después de ayer ni hablar mucho más de ayer ahora vamos a hacer la santa Cristina para transformarla en candidata para 2023 sea presidente senadora gobernadora provincia no sé cualquier cosa y desviar la atención para los tremendos problemas que tiene la gente el laburo el comerciante el industrial muchos producidos por el propio gobierno kirchnerista y esto es una manera de alejar la atención de la gente de los problemas mundanos y nosotros los diputados particularmente como representantes de ese pueblo tenemos que decir ok condenemos el atentado a Cristina que se investigue a fondo que vayan todos presos los que están involucrados los autores materiales y si hay actores intelectuales también que vayan en cana pero para el quilombo económico social que tenemos en Argentina por culpa del desastre económico que son ustedes gobernantes nosotros los diputados sancionar leyes que le sirvan a la gente ok y hay muchas por hacer hay muchas la ley de alquileres es una mierda la que tenemos ayer se sacó una ley del día del pomelo bueno eso es una vergüenza es una vergüenza la gente si está podría pagar impuestos por eso es y si la gente va de impuestos por eso es y bien merecido tenemos los que nos dedicamos a la política que nos evadan los impuestos que nos dan de comer porque somos una vergüenza los que estamos haciendo te hago una pregunta te hago una pregunta disculpame los periodistas ustedes los políticos de la oposición que hablan tenemos que tenerle miedo a Alberto y al kirchnerismo no es el peor negocio que podemos hacer tener tenido estos tipos a ver el kirchnerismo y repito porque es un día muy sensible ya que hemos el atentado si todo el tiempo hay que decirlo eso hay que decir es una psicopatología social no existe a ver no existe que una acusación de un fiscal a una vicepresidenta que en ejercicio de la presidencia pudo haber liderado una asociación ilícita como adversación de fondos públicos se transforme por el partido que representa a la vicepresidenta en una persecución judicial no existe en un país normal eso una acusación de un fiscal el partido al cual pertenece esa señora lo transforma en una persecución judicial el año que viene si hubiera un fallo de primera instancia aunque va a poder competir igual a Cristina se va a hablar de que se le intenta proscribir en ningún país civilizado en ningún país civilizado el titular de la AFIP como ha ocurrido hace unos días en un país donde la gente está violada de pagar impuestos no da más de pagar impuestos un caradura como este te dice que es mentira que en Argentina se paguen muchos impuestos cuando la gente no da más de pagar impuestos entonces el periodismo y la oposición de ninguna manera podemos tenerle miedo a esta gente porque no solo tenerle miedo es de cobarde de miserable sino que además en este momento donde esta gente está tratando de dar vuelta a la historia hacer un tiro de 180 grados y transformar en víctima a Cristina cuando es una victimaria del hambre del pueblo es lo peor que podemos hacer José Luis del pueblo ¿cómo estás José Luis? Ricardo Benedetti vos hablaste que habría que investigar a fondo obviamente y que hay que ver si hay un autor intelectual detrás de esto ¿me podés explicar un poco más sobre esta teoría? no, no, no simplemente porque a ver si vos me decís alguien trata de matarme a mí le debe ser un tipo que me quiere chorear comparado con Cristina políticamente soy la nada misma ahora matar y tratar de matar a la vicepresidenta me parece que amerita pensar que puede haber algo intelectual simplemente eso que no actuó solo ninguna ¿eh? entendiste como que no actuó solo no, no uno sospecha de que pude haber alguien hay dos hipótesis no, hay que sospechar digo hay que investigar todo de punta a punta todo de punta a punta hay dos hipótesis o es un loco solitario o hay alguien que lo indujo porque es loco y tiene razón ahora hay que investigar todo llevemos llevemos esto a otro plano que también hay que discutir ¿dónde carajo está el Estado presente que nos aplasta impuestos todos los días? o sea ¿para qué mierda pagamos la cantidad de impuestos que pagamos? el Estado presente estuvo ausente en el medio de la pandemia porque en su momento tuvimos el cuarto nivel en el mundo de mortalidad por culpa del COVID por culpa de la cuarentena desastrosa y la política sanitaria desastrosa que hicimos ahora el Estado presente ¿dónde está cuidando la seguridad de la señora vicepresidenta? ¿dónde está? ¿dónde está? díganlo fueron los militantes quinceanistas que lo agarraron al tipo este de los pelos ¿y los detuvo la policía de la ciudad? no, no la seguridad propia y la seguridad propia de la vicepresidenta el círculo militar y hay un anillo también especial si hay dos anillos que no pueden nada anillo anillo de que de los huevos deben ser de los tobillos pero anillo para la seguridad de la vicepresidenta no sé casi la matan ¿cómo imagina Luis Básucía lo saluda ¿cómo imagina la discusión en el Congreso en el que algunos por ejemplo lo que está pasando en algunos diputados provinciales ya por algún tweet o por alguna declaración doy un ejemplo la quieren sacar como diputada Amalia Granata ¿van a poder expresarse y decir lo que ustedes piensan? Amalia Granata es legisladora es legisladora de Santa Fe hay colegas de Granata que están pidiendo que hay que sacarla como diputada por alguna opinión de desconfianza de lo que pasó anoche es una barbaridad tratar de sacar de la legislatura donde sea una diputada por sus expresiones es una barbaridad los diputados los legisladores tienen inmunidad de opinión bueno es lo que se va a venir hay gente que tiene inmunidad para los delitos otros que pueden opinar no no pero bueno es un 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 hito por eso mismo digo si a alguno le sirve a alguno le sirve la inmunidad para una empresa a otro puede opinar como quiera como Granata que puede ser problema después yo no opino como Granata pero bueno que si yo yo prefiero la verdad la verdad ahora que esto puede terminar en un circo si con el que lleguemos gobernando puede ser cualquier cosa ahora prefiero pecar a decir de entrada que es un circo pero bueno respeto completamente la opinión de Granata te mando un abrazo José Luis me tengo que ir por la tarde chao muy buenos días a vos ustedes el presidente Alberto Fernández quiere hacer tergiversar los tantos y convencer que la investigación periodística es un discurso de odio se dieron cuenta los negociados de los Kirchner Alberto Fernández en un cinismo espectacular con un cinismo supremo quiere convocar para la censura porque van a tomar cualquier investigación que hagamos contra la corrupción de ellos de los políticos como un discurso de odio vieron que Alberto Fernández no es tan buenito como parece es un cínico importante Alberto Fernández convoca y fopea no esgrime un comunicado repudiando los dichos de Alberto Fernández es triste ¿no? triste acá me escribe un amigo mío un hombre con un intelecto supremo que está medio enojado con vos Capulla dice Capulla mi médico amigo querido Capulla me parece pésimo mensaje el de Capulla el decir y cuestionar que fiscales y jueces se van a animar a seguir investigando las causas de corrupción luego de lo que ayer sucedió y dice como sociedad necesitamos que es un clérigo como sociedad necesitamos que nos den esperanzas para seguir diciendo no a la corrupción y alentando a los argentinos a confiar en una justicia independiente coincido pero yo no te estoy diciendo que sea lo contrario yo te estoy diciendo la triste realidad basada en la historia y los antecedentes de la Argentina lamentablemente cuando pasan estos hechos vienen semanas meses de silencio de complicidades y de temores porque van a venir momentos muy difíciles para la justicia y para los periodistas fijate que Cristina y como es la contradicción del discurso porque ahora están pidiendo que se pudra en la cárcel que muera esta persona Fernando Andrés Zabag Montiel los mismos garantistas que cuando matan a un quiosquero en la matanza dicen bueno es culpa de la sociedad por algo pasó hay que ponerse en el lugar del asesino y ahora cambian el discurso y es lo mismo kirchnerismo que ahora tiene que confiar en una investigación judicial de María Eugenia Capuchetti que ojalá esté a la altura de las circunstancias de hecho fue a la casa de Cristina Cristina tenía que haber ido al despacho de Capuchetti pero bueno no importa es una licencia debe estar choqueada Cristina me gustaría saber cómo está de ánimo un mal momento ese Rodrigo Porto casa de Cristina Fernández el de Kirchner ¿cómo está Rodrigo? ¿cómo te va Bobby? Buenas tardes ¿cómo ve el equipo? acá acá estamos mirá estuvo más o menos una hora la jueza Capuchetti primero vino con el fiscal Tariano Eduardo Tariano porque hasta hace un rato era el fiscal del expediente pero ahora quedó a cargo de manera titular el fiscal Carlos Rívolo estuvieron ahí en el quinto piso entonces Capuchetti María Eugenia Capuchetti que es la jueza que reemplazó a Ollarville en 2019 y es una jueza que además tiene el expediente del vacunatorio VIP una jueza como Europa y jueza federal entonces estuvo una hora la jueza Cristina y el fiscal Rívolo y antes de ingresar estuvo haciendo una inspección ocular yo estaba viendo que señalaba las cámaras bueno la cuestión es que está pidió peritaje de las cámaras de la ciudad acá hay un domo enorme para mí esa es la cámara más importante es un domo que está justo en un edificio que está el otro juez que saquen las cámaras de identificación de rostro porque si no podía haber sabido quién era por culpa de Gallardo no se identificó al agresor con tiempo qué pena porque tenía antecedentes sí totalmente porque además encima acá tenés estaciones subter no tan cerca pero tenés la estación por ejemplo de Callao de la línea D y tenés la estación también de la línea C la estación ahí en Plaza San Martín la estación San Martín porque además hay una versión muy fuerte que dicen que yo me estuvo deambulando por la zona antes de venir a este lugar entonces ¿cómo está el programa? bueno la jueza ya se fue está cortado el tránsito el jucal entre la calle Uruguay y Paraná Paraná la calle que está cerca de la plaza Vicente López y en este momento están empezando a bajar unos perros a ver están bajando los perros de la brigada anti explosivo también de la policía federal van a hacer entonces también un reconocimiento con los perros para ver si hay algún artefacto explosivo este es el programa y en medio de todo esto la gente que toma un café aquí en en Juncal y Talcahuano acá se juntan le dicen el triángulo de Recoleta acá ¿no? se junta Guido Talcahuano y Juncal así que la verdad es muy el programa que se lleva acá es todo un operativo impresionante por la vicepresidenta y por la gente caminando también haciendo su vida de manera tranquila porque también la gente acá sigue con su vida así que este es el programa y también algunas cámaras de una inmobiliaria que era de Toribachaval que estaba en la planta baja al lado de la casa de Cristina ahí también estuvieron llevándose algunas cámaras porque si bien la inmobiliaria ya no está en funcionamiento hay algunas cámaras del inmueble así que también estuvieron revisando las cámaras privadas ¿no? Ustedes que bueno hay que seguir los acontecimientos ahora ¿qué van a hacer? nada me van a averiguar pero ¿no se sabe el estado de salud de Cristina cómo está? Ya dice estuvo en el quinto piso todo el tiempo estuvo reunido con su mesa chica que es Anela Roque el ministro de desarrollo de la provincia con ganancia Crisilov con Oscar Parrilli senador y con Mayra Mendoza esos fueron los últimos dirigentes que estuvieron con Cristina Mayra Mendoza intendente de Quilmes bueno aparentemente no está acompañada por ningún dirigente nosotros yo estuve temprano acá y en ningún momento vino algún dirigente hay un puñado de militantes pero son 15 la mayoría de Lomas de Zamora te agradezco muchas gracias Rodrigo Porto muy buenas notas gracias un abrazo grande una pregunta una pregunta dicen que Nisman fue inducido al suicidio este pibe no puede haber sido inducido al homicidio todo puede ser hay que investigar todas las hipótesis claro todo es materia de investigación lo cierto es que bien temprano un amigo de él en declaraciones televisivas contaba que no le llamaba la atención lo que había hecho este hombre que él conocía que lo conocía desde la adolescencia alias Teddy dijo que sabía perfectamente que se estaba preparando para este momento que no le llama la atención ¿y por qué no lo denunció? no porque no sabían con exactitud que iba directamente a tratar de matar a la vicepresidenta pero que siempre iba a tirar al campo que hablaba mucho que lo tildaban de mitómano en el grupo de amigos yo voy a preguntarnos como periodista periodista que a lo mejor después del discurso Alberto no puede preguntar más no, no si iba a tirar al campo ¿cómo no sabías manejar un arma? no tenía bala en recámara ¿sabés Babi? que anoche como todos yo empecé a buscar datos datos, datos y había versiones de todo tipo información de todo tipo una de ellas una versión fake que decía que cobraba un plan del gobierno de la ciudad esta persona después sí datos ciertos que era afín a grupos neonazis grupos de violencia por lo menos en redes sociales por lo menos en redes sociales era lo que pintaba ¿no? fui al perfil después de todos estos datos del muchacho en Instagram antes que lo borren en el momento en que lo borran yo estaba online viendo a ver a qué político seguía tiene 10 perfiles en Instagram bueno uno de ellos eso es para generar confusión uno de ellos uno de ellos de esos perfiles bueno no a Macri no lo seguía a Milay sí a Larreta no a Patricia Burri no bueno estaba tratando de armar alguna información algunos datos para hacer una idea ¿sabés? el primer nombre que se me vino a la cabeza cuando cuando vi todo esto de este muchacho con un perfil psicológico complicado digo este es Lee Harvey Oswald te juro Bavi que lo primero que pensé ¿no? como que estuviera en el mismo camino ¿no? preparándose para cometer un magnicidio y ahí por supuesto que me entra la duda como periodista digo fue un lobo solitario o alguien lo impulsó a que haga eso a que cometa ese intento de asesinato acá me dice Silvina que es un buen momento para que la manden a vivir a la base militar de Morón ya está la casa armada claro la que usó Vidal de ahí se tiene que ir sí eso es un tiro blanco y es que es el santuario claro que no vaya a ser excusa que no vaya a ser excusa ante una posible condena a decir que tiene riesgo su vida y se vaya del país la jueza le tomó declaración ya a Cristina fue con el fiscal hasta allí hasta su casa como contabas vos vos antes en Comodoro Pi estuvieron Mena el secretario de justicia y así también Diego Carbone él de la custodia de la vicepresidente de la noche no sé dónde estaba no bueno aparentemente llegó a Comodoro Pi en horas de la madrugada declararon también como testigos miembros del personal de la policía federal argentina y ocho testigos ocho civiles se puede decir que estaban en ese momento me parece que el crucial es el hombre de barba de remera colorada de remera roja que está frente a la presidenta va a tener que declarar también seguramente en total son treinta testigos los que declaran hasta el momento un poquito más de doce horas más tarde de catorce dieciséis horas más tarde sucedió los hechos ya llevan treinta testigos declarados leyendo el gnosis el gnosis es toda una historia del pasado de la persona que vos lo pedís y vos pagás para esta información le agradezco al colega periodista que me la pasa Teijero y lo que encuentro si efectivamente el gnosis de este muchacho Fernando Andrés Montiel alias Salim alias como es que también que lo habían consultado antes del hecho treinta veces hace diez días y después lo otro llamativo consultar antes del hecho los antecedentes hace diez días consultaron treinta veces alguien desconocido lo entraste a revisar o sea para alguien porque no estoy entendiendo alguien entró a revisar sus antecedentes treinta veces salta si 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 yo acá soy el treinta y uno después lo otro que me llama la atención es la cantidad de perfiles en Instagram que decía Ricardo él le captura uno bueno tiene como varios diez minutos después del hecho o él deja procesado a través de un robot que suba ese mensaje o le deja la clave a alguien él escribe en uno de esos perfiles hay que ver si lo escribió él no lo sé hay que ver si lo escribió él él escribe que esto no hay que mezclarlo con Bolsonaro que su bronca es con los políticos argentinos porque es brasileño se viene una elección clave entre Bolsonaro y Lula no vaya a ser cosa que alguien diga que esta persona es militante de Bolsonaro Bolsonaro y la bronca que tiene contra los gobiernos de Alberto y de Cristina y lo enlacen ahora aquí y lo muy fino claro que lío mira a los que me piden que cueste a Bolsonaro no lo haré mi problema es con los gobernantes argentinos cuando estaba revisando su perfil de Instagram que lo que cuenta Luis es que tenía varios a mi me resulta rarísimo ahora si lo buscan no está se borró ese perfil digo quien lo borró lo borró personal de inteligencia lo borró la policía federal como para preservar esos datos para la investigación o tuvo un socio que le borró los perfiles de Instagram o fue inducido por algún servicio son todas preguntas por ahora sin responder Alberto de no insistir los periodistas usted que haría porque realmente mire que averiguamos cosas la verdad Alberto ahora que nos quiere censurar ahora no dice nada Fopea con este intento de censura a la prensa porque ellos titulan así como la inflación y todo esto como lo llaman como llama masa a que se vayan las cosas al 300% no ajuste no reasignación reasignación el ajuste de reasignación y la investigación periodística es discurso de odio le titulamos y lo de Alberto es inoperancia total bueno y además un zorro escondido y esto está bien las manifestaciones en Plaza de Mayo está bien un zorro escondido no no sirve para nada pero cuando puede mete la púa a favor de 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 la violencia la corrupción de todo bueno el que habló con Cristina fue Francisco ¿qué fue Francisco? el Papa ah sí ahí sí la llamó por teléfono calificó de preocupante la noticia este intento de asesinato deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento le dijo entre otras cosas el Papa Francisco hace poquitas horas así también se dio a conocer un telegrama ¿no? circulaba a través de las redes sociales que llegaba desde el Vaticano rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armenia social y el respeto de los valores democráticos gracias gracias Francisco muy amable hace tres días cuatro o cinco una semana Alberto el que habla ahora del discurso del odio María va a ser un dijo que no le pase al fiscal que investiga a Cristina lo mismo que a Nisman el que habla por lo menos los periodistas nunca ponemos muerte en la boca de nadie ¿se acuerda Alberto? dijo que no le pase lo mismo de pensar matarse como Nismo una locura ese es el mismo que habla del discurso del odio ¿no? sí no algunas inconsistencias que me manda algún analista en seguridad sobre lo que pasó se borran los Instagram de las cuentas a las cuatro de la mañana de este Salim alias Salim tienen antecedentes penales ahí también la política migratoria falla porque ingresa una persona con antecedentes penales el padre tiene antecedentes penales llega hasta el lado de una vicepresidenta de la nación aparece en los móviles de televisión en dos ocasiones el sicario entrevistado en Avenida Corrientes y al otro día en la localidad de Tigre ¿cómo hizo este muchacho para cruzarse dos veces con móviles de crónica con 30 kilómetros de distancia? y después por otra parte los videos son extraños porque da la sensación como que los custodios le dejan el lugar para tener el mejor ángulo de tiro sí sí, es muy raro ¿qué vieron? ¿un taxi driver? sí, la de roba de Niro la psicopatía del tipo sí sí sí, es muy raro que termina yendo a buscar al proxeneta sí, pero quiere matar al candidato quiere matar a un candidato sí bueno, son locos bueno, ¿y qué te decía este hombre de la seguridad? bueno, aquí hay un montón de inconsistencias pero en vez de estar preocupado por los custodios por Aníbal Fernández en las redes sociales y en el periodismo cercano a Cristina estaban preocupados anoche por destrozar por ejemplo a Guadalupe Vázquez porque dijo en Twitter no me cierra nada wow y el periodista puede dudar es que el periodismo está para eso una pregunta está para eso desde el periodista con el discurso de odio ¿no? el arma estaba apta para disparar tenía pua porque no tenía bala en recámara dicen ¿cómo no tenía bala en recámara? ¿estaba apta para disparar? se la probó porque lo único que se dijo es que tenía un cargador puede tener un cargador y no puede disparar la pistola porque es obsoleta no anda a la corredera con cinco balas es un arma de los años 60 no, todavía no no se conoció el peritaje ya tenía que estar hoy el peritaje por lo menos decirnos el arma era apta para disparo se llama pronto disparo ya te voy a explicar cuando una persona lleva un arma lista para disparar con bala en recámara se llama pronto disparo más si es doble acción o sea saco y tiro si no hay que hay que pasarle la bala a recámara como estaba esta con la corredera ahora yo pienso que tipo que como dice el amigo iba a tirar al campo supuestamente sabe tirar no comprueba si hay bala en recámara antes de un atentado la verdad que eso no me cierra a mi claro no es un arma habitual dicen los expertos el calibre 32 es frecuente en los revólveres no en las pistolas no existe la bala 32 para pistolas no hay ningún experto este modelo Luzberg 84 si que portaba este hombre de diversa como todas las pistolas para ser disparada debe tener una bala en la recámara que es lo que vos marcas recién pero además te marco que no existe para pistolas la bala calibre 32 es solo para revólver y es una bala obsoleta existe 32 largo o 32 corto para revólver donde está la diferencia el arma para pistola tiene un culote diferente la bala para que el extractor la enganche mirá podemos sacar ahí te muestro el arma podemos sacar después a Marco Tegui que nos explique y es llamativo que en el allanamiento el tipo deja cajas de balas más de 100 balas pero son de 9 claro son de otra arma claro es como que deja varias pruebas que lo involucren si aquí está una vez y esta es la foto no son similares no son similares a ver yo dije lo mismo pero no quería ser conspirativo no son similares no sé bueno hay que ver si el arma el arma que los militantes le aportan a la justicia es exactamente la misma es la misma si no también sería muy raro si no es la misma arma se llama arco guardamonte los que cubren el gatillo es idéntico miralo bueno no tampoco vamos a ponernos en Perry Mason simplemente digo que ninguna persona que va a hacer un atentado va con el arma fría claro se llama fría el arma es sacarle la bala de la recámara y el cargador si el arma está caliente lleva la bala en recámara es inseguro pronto disparo si sacamos a Luis Marcotegui después de la tanda me encantaría hablar con él bueno han convertido un acto terrible como es el intento de asesinato una vicepresidenta en un acto político y todos los caminos llevan a Roma Alberto en un acto de irresponsabilidad suprema hoy manda a la gente a la calle y mañana le va a pegar al periodismo y a la oposición sin echarse culpa la culpa de la fiesta no soy yo la culpa de de la vacuna el vacunatorio VIP no soy yo la culpa de la inflación no soy yo la culpa de la violencia no soy yo son los medios mirá que fácil sacarse la creerá Alberto que es tan fácil sacarse el problema de encima bueno los jubilados hoy que tenían que cobrar no van a cobrar quédense tranquilos que hay feriados sigan con hambre hasta el lunes ¿qué tenemos? bueno y en ese sentido siguen como decía Mumy llegó el telegrama del Papa Francisco llegó la solidaridad de Lula de varios mandatarios de América Latina es una noticia que ha conmocionado a gran parte de América Latina y del mundo está en todos los portales tuitearon y se expresaron todos los políticos el camino es la no violencia dijo Carrió Alfredo Cornejo dijo un estadista para lograr paz social incentiva el trabajo la educación y el respeto a las leyes Alberto Fernández decreta un feriado a la carta para convulsionar las calles todo lo contrario un estadista bueno todo lo contrario un estadista el presidente no entiende nada la oposición repudió el hecho y se solidarizó con la vicepresidenta el presidente por su parte le echa la culpa a la oposición a la justicia y a los medios luego decreta un feriado nacional ¿para qué? todo patético ¿qué dice algo el alcahuete de Navarro al que le regalaron este gobierno una radio millones de pesos? de todo está pidiendo cárcel para varios periodistas ahí le estoy pidiendo a un oyente de Navarro que me pase el audio en el que lo dice pero hoy fue con los tapones de punta bueno hay que pedir la cárcel para Navarro investigarlo la FIP y también los padres de las chicas sí el que habló hoy fue Daniel Adada ¿qué dijo? dijo hoy es uno de esos días que van a quedar grabados en nuestra memoria lo que ocurrió debería poner un límite porque fue muy grave es un día para reflexionar obvio lo mismo en línea a lo que vos contabas desde ayer lo que ocurre con los medios no es solo un tema de Argentina nadie puso la lupa en el nuevo sistema de redes sociales y no digo que conducieron a los medios pero hay tendencia donde muchos medios prefieren confirmar a la gente en vez de informar perfecto así que Navarro quiere meter preso a los periodistas bueno vamos a investigarlo Navarro de donde sacó los millones y millones que tiene rotativo del aire de Radio Rivadavia Luis Marcotegui el hombre que para mi es una excelencia en todo lo que es armamento sabe sabe mucho un armero del tiro federal Luis Marcotegui ¿cómo te va? hola muy buenas tardes ¿todo bien vos? bien quería que me despejes que pistola es que calibre es que procedencia tiene como electrónica porque se dice mirá primero mostró C5N una Versa Tandem que es nueva segundo que era 380 después que era 32 después que era 765 después que era 22 puede ser que un policía un jefe de custodia no sepa identificó un arma si mirá el tema digamos claro no está porque hasta que no tengan la pericia por lo que se ve en la foto en la foto del arma que está tirada en el piso el arma que está tirada en el piso es una Versa modelo 64 de la década de 60 de los primeros modelos que se acoberta en el país en calibre 32 autos o 765 Browning los dos son iguales una es la nomenclatura americana la de 32 autos 32 ACP como se la conoce pero no es el mismo 32 de revólver no es un 32 de pistola es un 32 de pistola cortito que se usó mucho digamos durante la primera parte del siglo XX es un calibre viejo hoy en desuso pero bueno se llama 32 autos o 765 Browning depende en Europa que lo conoce como 765 Browning bueno la 765 Browning es la que tenía la Walter PPK que usaba James Bond claro exacto desde esa época pero es un calibre obsoleto y lento y mirá fue paradójicamente la pistola con la que se mató al duque de no sé cuánto por eso se llamaba Mataduque que era la Browning la Mataduque que es la que inició la primera guerra mundial así que imagínate el duque de Austria con ese calibre fue que la pistola era una una Browning que tenía el caño abajo exacto una Browning FN modelo 1910 tengo una pregunta más una pregunta es simple el arma ¿cómo un tipo hace un atentado sin bala en recámara sabiendo tirar? eso es lo extraño si la persona tiene algún tipo de entrenamiento digamos llegar hasta ese punto y no tener bala en recámara como dicen porque algunos están diciendo que no tenía bala en recámara otros dicen que tenía bala en recámara y que el tiro no salió bueno habría que ver después que dice la pericia oficial si realmente estás sin bala en recámara la pistola no iba a funcionar nunca yo escuché algunos colegas tuyos que por ahí viste sin mucho conocimiento decían no que si la pistola es doble acción cuando aprieta la segunda vez sube la bala al cargador no no la pistola si no tiene bala en recámara está descargada no está en condiciones de uso inmediato y no creo que él en esa situación en que se encontraba forcejeado cuando la gente tuviera el tiempo de tirar la corredera hacia atrás para accionar y otra pregunta puede ser que tenga bala en recámara y puede ser que la púa no funcione puede ser que la púa no funcione puede ser que la munición haya fallado porque esta munición si bien se fabrica actualmente hay mucha munición vieja que tiene muchos años más que nada en la mano de estos pibes que son truchos que no tienen claro por ahí tiene bala que tiene 70 años y bueno fallan y no salen o sea todo eso es posible ahora si realmente hace todo eso sin bala en recámara bueno hay dos soluciones muestran un desconocimiento enorme de la persona en el manejo de armas o no tenía intención de que el final fuera funesto y otra pregunta si por ejemplo es una ficción un agente del espionaje ¿no? lo induce a matarla por plata por lo que sea y le entrega una pistola con la púa nula lo está mandando al matadero porque no va a salir la bala claro sí 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 bueno no yo porque vi el padrino me vi el padrino y me acuerdo la escena que le guardan la pistola detrás del tanque de agua del bar no sé y que no andaba que el tipo no andaba la hace probar y todo porque el tema es cuando te entregan un arma para hacer un hecho por si alguien lo mandó a este tarado por ahí le entregan una pistola nula y lo mandan muere sí sí porque digamos yo creo que la custodia no le disparó porque estaba rodeado de gente y hubiese sido peor pero ante un hecho de esto en cualquier lugar del mundo inclusive acá la custodia no hubiese dudado en dispararle ¿no? Luis ¿cómo estás Ricardo Benedetti? te hago una pregunta yo ignoro completamente el tema de armas como mucha gente que está haciendo preguntas por redes sociales porque es como que vieron o se ve en el video como que algo sale el arma no se sabe si es aire o que cuando falla la pistola ¿puede suceder que empuje aire de alguna manera? o eso no existe no, no, no si falla falla y no no hace nada puede hacer un ruido mínimo de iniciación de fulminante y hoy escuchaba que el plomo cae en el caño salir no ahora ahora también puede pasar que le hayan dado un arma sin bala en recámara en el momento entre la gente le hayan entregado el arma sin bala en recámara confiando en que después lo iban a matar claro y que iba a quedar todo ahí o sea de ese tipo de especulaciones vamos a tener mil y no, viste porque siempre en seguridad hay que tomar todas las hipótesis para aprender nunca jamás vamos a ver la verdad pero bueno la realidad desde el punto de vista técnico es que un arma sin bala en recámara no es un arma nosotros en el ambiente nuestro a la gente que porta a veces por una cuestión de seguridad armas sin bala en recámara hay una comparación que se ve en los carteles y si se usan una pistola sin bala en recámara es como pretender agrocharse el cinturón de seguridad en el momento que uno está chocando claro claro no te va a dar el tiempo ni la reacción ni la cabeza para hacer algo tan rápido entonces la idea es que una pistola tiene que tener bala en recámara pero la pistola necesita de eso para su funcionamiento el hecho es horrible es horrible el hecho es espantoso de hecho veo que el periodismo no sabe nada y tendría que saber de armas cuando por ejemplo muestran a los ladrones que entra un negocio y el ladrón vive tirando la corredera para atrás y yo digo se supiera que cada vez que tiran la corredera pierde un tiro lo que pasa es que lo hacen para amedrentar muchas veces porque es como que están cargando el arma para que la gente se asuste pero si esto sea como sea es una situación terrible pobre mujer vos tenés alguna pregunta chicos alguna pregunta ninguna bueno muy bien Luis te agradezco mucho te mando un abrazo fuerte y gracias por saber tanto como siempre a sus órdenes este es lo que necesito muchas gracias Luis Marcote experto en armas experto en armas si no este ahí te voy a preguntar hacemos producción en vivo estoy estaba chateando con alguien que conoció a este Fernando Andrés Zabac Montiel y a su novia si querés la podemos llamar me encantaría vamos mientras tengo estanda vamos ¿de dónde sacó el patrimonio Navarro de no ser nadie a ser millonario quién se lo dio en 6 años 7 el gobierno kirchnerista exactamente no bueno debería investigarse pero uno más uno es dos los autos cero kilómetros los apremios a Audi para que le entreguen una Q5 como la pauta es discrecional no hay una ley que la regule o sea no es que cometen un delito por supuesto que hay un delito moral ¿por qué le dan a un periodista tanto? yo no lo sé si lo tiene declarado bueno a propósito de la pauta el alcahuete del alcahuete de Navarro está diciendo tres respuestas que el gobierno tiene que dar ya frente a los discursos del odio le tienen que retirar la pauta oficial a todos los medios que difundan los discursos del odio denunciar a los medios que los propagan porque atentan contra el derecho a la información y los funcionarios no aceptar entrevistas ni en off con los propagadores del discurso pero que Navarro y el alcahuete ahora son los que marcan la libertad le están marcando Alberto esto es gravísimo es tremendo ¿y qué van a armar? un código de ética lo que es odio lo que no es odio porque es hiper subjetivo ¿y Fopea? ¿quién es el alcahuete? Ariel Ariel Lijarado ¿quién es? el 2 de Navarro el que siempre laburó con él en el destape su productor de toda la vida que ahora tiene micrófono ah mira vos mirá que lindo bueno está bien Navarro si vos crees que la forma nosotros vamos a ver qué forma encontramos pero es grave en lugar de hacer estas cosas es lo que yo digo esto es lo que tenemos que dejar de hacer vos viste mi discurso anoche vos mirá el discurso de hoy ¿quién es el que me te odia? están equivocando las formas además esto es parte esto es parte del proceso de victimización de crear el relato de la proscripción de Cristina por la justicia y de la censura que tanto buscaron desde el año 2009 con la ley de medios hasta ahora para callar a las voces independientes no sea en el departamento del pensamiento único lo mismo exactamente lo mismo nunca cambian los objetivos ahora yo pregunto en todo esto la derecha la oposición la oposición está haciendo declaraciones babi sobre lo que sucedió anoche es muy frágil es una oposición muy pelotruda bueno pero ¿qué debería decir en este momento la oposición sobre algo que escribe Navarro bueno tenés razón nada más que nosotros le damos claro si la verdad que Navarro le chupa un huevo a todo el mundo si meterse la oposición con algo que escribe Navarro bueno si va al senado o al congreso te la creo pero ahí no es solo Navarro mirá lo que puso Sergio Massa anoche a ver eso sí cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy un intento de magnicidio después se solidariza con Cristina ¿a quién apunta Sergio Massa también? pero ¿dónde está el odio y la violencia? a mí me gustaría que me expliquen dónde ellos ven el odio y la violencia y que sean críticos todas las declaraciones de los militantes que están en la puerta de Cristina que están ahora en la marcha que yo escuché al menos no sé si alguno escuchó alguna distinta apuntan a la oposición a la justicia y al periodismo independiente que tienen un discurso del odio el relato está instalado dentro de sus simpatizantes bueno bien pero ¿qué es lo que haces para vos decir eso? cuando estás diciendo si la tocan a Cristina desde la justicia o sea la justicia está investigando que creo que Massa diga eso cuando lo cuidamos tanto ¿no? ¿te diste cuenta? y dice eso hoy que triste Massa que vos digas eso cuando te cuidamos a vos y a tu mujer tanto ¿no? en la violencia cuando es Massa cuando muestran la casa de la gente fotos en la tele donde se busca hacer también un enfrentamiento de entreclases donde se muestra la lista de los deudores eso también es violencia ella es la periodista que en crónica entrevistó y conoció a Fernando Andrés Zabag Montiel y a su extraña novia o como se la presentaba Delfina Wagner ¿cómo te va? ¿qué tal? muy buenas tardes gracias gracias compañera por ser al aire vos entrevistaste a la supuesta novia del chico este yo lo recibí cuando llegaron a crónica para hacer una nota con ámbar con la novia la vendedora de algodón de azúcar que se hizo viral él había intentado y lo logró colarse en algunos móviles de crónica y ese día la habíamos invitado particularmente a ella por una viralización que logró el chico el sicalio como le dicen cuando llegó para acá para crónica vino tuneado aunque no había sido para ver la invitación muy desesperado por salir al aire con nosotros de hecho le pidió a la producción de mi programa que le dejemos salir y por supuesto que no lo dejamos porque no era el tema además de una actitud que yo no sé muy extraña se mostraba muy controlador con la chica con ámbar nos decía que ella sin él no podía salir al aire nos insistía y no quería dejar que ella salga obviamente no lo dejamos ¿qué es de la vida de ámbar? bueno ámbar tratamos de comunicarnos toda la noche la estuvimos llamando no atiende en un momento apagó el teléfono y de hecho aproximadamente a las 12 de la noche borró todas las publicaciones de su instagram eso lo tuvo que hacer ella antes de que después se le ha dado de baja ¿quién era compinche con él o parecía sometida a él? no parecieron bastante compinche de hecho ellos cuando llegaron se identificaron como pareja acá es muy importante que se averigüe dónde está ámbar sí claro la verdad y también bueno ver algún tipo de vínculo si puede llegar a existir con grupos neonazis trascendió mucho la cuestión de los tatuajes el sol negro alusiones básicas de él es un dato no menor a mí me suena a eso ¿no? a estos locos fundamentalistas ¿no? claro de eso cuando en uno de los móviles él habló obviamente de un lado opositor a Cristina pero también habló en contra de mi ley Delfina y Luis te saluda y vos ¿qué crees de esta persona? porque ¿qué es lo que buscaba? aparecer en la tele buscaba fama pero el hecho de anoche en la puerta de la casa de Cristina ¿qué crees que fue a buscar esta persona? ¿a matarla Cristina efectivamente? es un tipo que tiene rasgos de personalidad extravagantes cuando menos o sea tampoco es un dato menor que él iba a la puerta de los hoteles a perseguir a los famosos evidentemente le gustaba mucho la cámara y la exposición yo no sabría decirte qué es lo que buscaba él particularmente anoche es un tema delicado si intentó matarla efectivamente es una cuestión repudiable pero mucho más que eso no creo que se pueda hablar si tiene fotos desde Zulma Lobato hasta distintos actores llamativos todo una patología perversa un loco seguramente si bueno muchas gracias ¿quieren preguntar algo chicos les queda algo? muchas gracias compañera por la nota te mando un abrazo muchísimas gracias buenas tardes muchas buenas tardes Emilce mensajes al 1150268630 atención con eso no llamen porque no se puede atender desde el whatsapp son audios de 20 segundos no más de eso porque no lo podemos pasar al aire y mensaje escrito hola babi es una vergüenza lo del feriado seguimos con lo mismo la gente está indignada y lo que se le ocurrió en el en despertarse anoche al ver y además mira justo esta persona dice hoy me levanté a las 5 de la mañana para llegar a buenos aires para que me digan que no trabajaba porque era feriado claro lo hizo de inercia una pregunta comenzó torquemada ya la persecución de las brujas con los periodistas anoche anoche empezó Alberto con la persecución si con su cadena nacional pregunto no es un delito de Navarro nombrar a Feynman a Johnny a mi no es apuntar a un periodista si lo es babi merece merece denuncia no vamos a hacer eso merece denuncia que me muestren o que nos muestren el audio el momento en el que algún periodista dice hay que hacer lo que pasó anoche con Cristina nadie jamás dijo eso pero ni lo expliques eso que quien en su cabal acá siempre se convocó para no no expliquemos porque se convoca la justicia y que siga la justicia con Navarro y con todo y la FIP pero es que es grave me quedé pensando en el tweet del del 12 de Navarro el alcahuete claro el alcahuete el alcahuete una frase muy babística te salió la verdad que esto es lo que tenemos que decir basta basta estas cosas ¿y Navarro qué piensa que me meten preso a mí por ejemplo y viene acá y a A24 es una conferencia de prensa de la CGT está hablando ahora Héctor Daer la CGT que con Borca por supuesto va a formar parte de la marcha el día de hoy ¿vos crees que se van a perder ese acto? convocados a las 4 de la tarde por el presidente de la nación y no se descarta un paro para la semana que viene hagámoslo sí dale dale hay que volver a trabajar no vayamos si estamos nos sobra la guita vos fijate como es la bajada de línea de parte del gobierno para apuntarnos a nosotros jueces y fiscales te voy a leer el tweet de Juanchi Zabaleta mira lo que pone el condenado un moderado un moderado escucha intentaron matar a la vicepresidenta de la nación es gravísimo lo que acaba de pasar urgente accionar de la justicia y repudio de todas las fuerzas políticas ahora escuchá bien los permanentes discursos de odio tienen que parar ya tiene toda mi solidaridad y acompañamiento Cristina esa es la bajada del Instituto Patria de Parrilli así es cada vez le hace perder más votos a eso en cambio de ganar pierden votos enfrenta a los argentinos contra los argentinos y escala la violencia a un resultado que todavía no lo vimos y asusta y también Axel Kicillof hizo una conferencia de prensa en la provincia de Buenos Aires con sus principales referentes también mencionando lo mismo el tema de que estaban totalmente en repudio con lo que había pasado tras el atentado a la vicepresidenta bueno muy bien ¿qué más tenemos? Daire está diciendo lo mismo que mencionaba recién Benedetti el odio se mete en el debate político todos mantienen la misma línea ¿no? Barrio Nuevo que decía hay que dejar de robar por dos años hay que dejar de decir discurso del odio por dos años no, no si es el caballito de batalla de ellos para poder armar un quilombo lo preocupante de eso es que es subjetivo que es odio para Navarro y que es odio para vos Maduro es lo mismo está la ley nacional para combatir el discurso del odio ¿y cuál es? lo que buscamos honestamente es justicia para que nos devuelvan la guita que nos afanaron discurso del odio claro eso no se puede cuanto antes hablen los jueces antes dejamos de hablar los periodistas rotativo del aire de Radio Rivadavia bueno ¿qué tenemos? otro discurso más en contra de los que fomentamos el odio según ellos Babi José Luis Gioja el que se llenó de guita con el custodio de Cristina la que nos choreamos con este estaban jugando el truco bueno mirá lo que dijo tenía 33 nene ese de mano no alcanzan las palabras para solidarizarnos con Cristina ellos están demostrando lo que provoca la desunión y el odio nosotros vamos a demostrar lo que la unidad y el amor puede lograr ya no es un deseo es nuestro deber todo es con Cristina Cerruti dijo más o menos lo mismo la grieta más grande nosotros y ellos Cerruti que dijo vamos a defender la paz la democracia la convivencia todo eso que fue saqueado por el nivel de persecución mediático y judicial por el crecimiento del discurso del odio ese que ya vimos en otros países a donde lleva señaló en justificación a la marcha y en feria del día todos dicen lo mismo todo del patria todo baja del patria pero por lo menos cambien las palabras claro no, no, no es orden ustedes dicen odio me manda un mensaje Félix Lonigro el abogado constitucionalista que nos está escuchando atentado repudiable causa la violencia generada por el kirchnerismo que activa locos como este Montiel finalidad no es un atentado contra la democracia sino contra una persona el feriado un disparate acatamiento las provincias no pueden no acatar el feriado antecedentes similares Sarmiento, Roca y Quintana bueno, Jujuy no acató Mendoza tampoco el feriado pero si hay una gran manifestación en ambas provincias hay una gran manifestación podemos sacar algún constitucionalista en el programa por favor a este hombre Montiel Félix Lonigro lo pueden sacar a Félix Lonigro por favor sí están hablando que recién Mumi lo adelantaba que no se descartaban medidas de fuerza de la CGT para la semana que viene se estaría hablando de un paro para el lunes es a confirmar y seguimos tenemos viernes sábado, domingo y lunes pasa que con el caos que tenemos económico es momento de parar el país sí, no pero pero ustedes vieron la calle parada más allá mis hijas mis tres hijos no, es que el que paga alquiler el que paga la luz el que paga tiene que laburar y los chicos perdiendo días ¿cuánta gente hay en la plaza? 200.000 personas es que está también la avenida 9 de julio menos 100.000 no sé la plaza llena deben ser 70.000 bueno ponele que sea 120.000 hay 47 millones que laburan sí y centrémosnos en cosas que son fundamentales los días de clases que se han perdido días de clases que se han perdido durante la cuarentena se está gestando una generación que no estudia que no sabe lo que es estudiar que no conoce el compromiso la responsabilidad sumarle a eso yo le pregunto se habla del odio de los periodistas ¿no? ¿dónde hay un comunicado de la oposición que los hemos defendido en todo porque la verdad que los han atacado y los hemos defendido como perros a todos de todo color político incluso hasta de ellos hasta Alberto mismo ¿a dónde está los...? cuando nos llegaban los videos y todas esas cosas nosotros decíamos esto no se pasa ¿dónde están todos ellos? están caminando sobre papel de arroz Bavi dando pasos muy seguros para no generar más violencia en estos que tienen como estrategia la violencia los gobernantes del oficialismo tienen como estrategia la violencia ¿sabes que yo recuerdo un momento donde sí peligró la democracia vos también te vas a acordar Bavi cuando fue lo de los carapintadas ¿recordás que ahí sí? Antonio Cafiero todo el peronismo toda la oposición fue y salió al balcón junto con Raúl Alfonsín así se frena la violencia y la escala de la violencia y un peligro real para la democracia no generando más odio y echándose culpas unos contra otros ¿en el 86 a Alfonsín no lo quisieron matar? también ese sí fue un intento de magnicidio también lo fue y por lo menos algunas crónicas de la época cuando fue al al regimiento que estaban parapetados los militares que Raúl Alfonsín fue con muy pocas personas le silbaron balas cerca eso fue Juan Pablo Bailac ex funcionario de De la Rúa dice Alfonsín tres veces la bala salió del arma y pasaron cerquita nunca llamó una movilización nunca cantamos si lo tocan Alfonsín que quilombo se va a armar periodo nacional y garantizamos la paz social y la continuidad democrática paren la mano populistas ese no es el camino está muy bien Jorge Duarte nacido en Caleta Olivia que te lo acaban de pasar Jorge Duarte Jorge Duarte ya te digo Bavi te lo pasaron en el 91 fue la de Alfonsín mientras Gazulla lo busca fue un milagro evitó que mataran al presidente en la ciudad de San Nicolás Jorge Duarte sí está en el está ayer cerca de Cristina detrás de Darío Bermúdez me mandó un audio ya lo escucho este es periodista Jorge Duarte especializado en temas gremiales en el mientras tanto Kicillof recién hablábamos de él bajó casi la misma línea el mismo discurso que todo el resto de los disertantes no es posible construir una sociedad democrática mediante la proliferación de discursos que destilan odio decía la violencia verbal en los medios de comunicación en la justicia y en la política engendran violencia física irracionalidad colectiva y hechos que alteran la paz social yo creo que lo que dice me parece que si lo analiza un experto es incitación a la violencia sí lo que está haciendo es incitación a la violencia tendría que estar en este momento repudiado y puesto al servicio a la justicia es un intento de acallar voces ¿sabes para qué? para que no hablemos más del juicio a Cristina y que es la jefa de una asociación ilícita es eso más que nada un acto de tal magnitud y gravedad que solo se reduce a los medios de comunicación nada más y a la justicia nada más y a la justicia bueno pero la justicia capaz tienen un poquito más intención el tipo que quiso matar a Cristina no es culpable es culpable de repente los medios de comunicación son los culpables del hecho es el truco de Delía vos pusiste el arma Feynman la bala claro bueno Delía es un sinvergüenza una torrente están haciendo todos los esfuerzos posibles para ocultar las tres toneladas de prueba que tienen contra Cristina de haber liderado una banda de asociación ilícita que se quedó con la plata de todos los argentinos es eso repudiable por supuesto que repudiable el intento de asesinato esta semana se acercan los alegatos de defensa el 5 el lunes el lunes y están desesperados ya el lunes no porque va a haber paro el lunes no porque va a haber paro el martes todavía no está confirmado van sacando la pelota del campo ¿te das cuenta cómo laburan? sí no quieren evitar el diciembre la condena Jorge Duarte custodio que anoche estuvo también ex secretario de seguridad de Walter Festa el ex intendente de Moreno antes de Mariel Fernández el que Festa el que está casado con esta ex diputada nacional preferida de Cristina que se postuló al gran hermano y que bueno veremos si entra y es chofer y cadete de Néstor hámelo estaba anoche también presente bueno mientras estaba lleno de cadete pero no lo hizo y custodio el presidente de la nación está en la casa de la vicepresidenta Alberto Fernández llegó allí a Juncal y Uruguay hace poquitos minutos arribó por supuesto en un vehículo oficial a contramano allí por la calle Juncal y subió rápidamente al quinto piso se espera llegue a las 16 a las 4 de la tarde a la marcha que él mismo convocó y él mismo dijo que iba a través de si pasa algo en esa marcha el responsable es él él convoca claro y convoca convocó a todo el mundo menos a los partidos políticos como que venga solo el oficialismo o los que son no sé a mí me va a entender eso pero están juntos ahora allí en Juncal y Uruguay le voy a pasar mañana a la hija de Moró los videos de los teatros que me explotaron que me rompieron y que me quemaron la camioneta la feminazis y le voy a pasar las denuncias millones de denuncias de agresiones físicas que tuve durante 4 años 3, 4 años y también ya que estamos y buscamos justicia del odio ¿por qué no me buscan en Río Turbio los carteles míos colgados de un puente con una soga matémoslo ahorquemos a hoy Checopar ¿por qué no lo buscamos ya que hablamos del odio? sí y en el sur en el calafate ¿por qué no recordamos también lo que pasó con Fabián Gutiérrez? también ya que estamos sería bueno que si la mujer desaparecía en el sur busquemos el odio y las declaraciones de Aníbal Fernández contra Nisman que era putañero que se yo en cualquier momento aparece el de los binoculares o algún periodista militante y dice que lo vio a este a este Fernando Andrés Sabac Montiel recibir el arma de Macri yo no sé pero me parece que se equivocan acabo de recibir en Newsweek esta revista tan bien encodernada tan buena con la cara de masa en la bueno igualmente Newsweek es de nuestro grupo es muy buena ventan todas las no sé que codiario ahí va Newsweek cómprela una revista de verdad sí está muy buena completa 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 de todo ¿qué tenemos? la diputada Mónica Macha ¿la recuerdan? de nuevo encuentro muy bien ¿qué dijo la mujer de Sabatela? responsabilizó responsabilizó a la justicia hacia los medios dijo el ataque a Cristina demuestra que el odio es todo de ellos y tiene que terminar poder judicial y medios son responsables de estos arrebatos de violencia brutal o sea se puede robar pero nosotros no lo tenemos que decir no sé qué opinar el público 1150268630 muy bien Mumi ¿qué tenés? me estoy buscando exactamente quiénes llegan y a qué hora a la marcha del día de hoy si sabemos va a ir todo el oficialismo todos los ministros del gabinete van a llegar ahí me desconcierta la visita de Alberto Fernández a la casa de la vicepresidente de la nación y va a recibir órdenes bueno sí me va a decir básicamente a ver qué es lo que le va a comentar justamente Cristina Alberto de cara a la marcha del día de hoy no creo que haya mucho orador porque no hay ningún escenario pero vamos a ver con quién llega la marcha Félix Lonigro ¿cómo estás? hola va bien ¿qué tal? mucho gusto hablar con vos bueno estamos en un momento más allá del atroz de ayer y eso ya lo repetimos y lo repetimos en un momento donde el día de hoy parece preparado todo arrancan a investir contra la prensa y los fiscales y la justicia pero están cometiendo errores que yo quiero que vos me los tipifiques si son o no penales ¿no? por ejemplo Navarro y su conlater en la cahuete de turno nombrando periodistas como que los periodistas son los artífices de la violencia sin ir más lejos recién el gobernador que fue que Kicillof escucha esto por lo detenidamente ¿no? creo que es una apología de acá a la luna ¿no? espera un poquito espérame que estoy buscando el tweet del gobernador de la provincia de Buenos Aires me interesa mucho tu opinión en eso a ver si lo encontramos donde dijo que entre tantas cosas que dijo no es posible construir una sociedad democrática mediante la proliferación de discursos que destilan odio la violencia verbal en los medios de comunicación en la justicia y en la política engendra violencia física y racionalidad colectiva y hechos que alteran la paz social y después siguió ¿no? este es un acontecimiento más grave eso es una apología del delito para mí bueno me lo preguntás sí a ver apología del delito significa hacer comentarios digamos positivos si se quiere sobre delincuentes o sobre acciones delictivas conductas delictivas yo no sé si decir que eso es apología del delito pero lo que acá se está haciendo es sí en todo caso puede constituir si hace referencia alguien en particular que uno simplemente por opinar o por decir algo está atentando contra la democracia o está generando violencia entonces basta que pongan el nombre de alguien para que eso ya signifique pero él está justificando la violencia física ¿por qué justificando la violencia? léselo de nuevo no es posible construir una sociedad democrática mediante la proliferación de discursos que destilan odio la violencia verbal en los medios de comunicación en la justicia y en la política engendra violencia física irracionalidad colectiva y hechos que alteran la paz social bueno por eso si él lo que dice es que una opinión en un medio significa generar violencia física o generar violencia o digamos genera una suerte de vulneración o debilitamiento del sistema democrático en realidad lo que está haciendo es injuriar lo que pasa es que para que injurie esa generalidad no es suficiente porque él dice los periodistas del Poder Judicial ahora si dijera va a ver el Checopal con lo que está diciendo está generando violencia está generando violencia física eso es una gran eso lo dice en este caso lo dice Navarro Delia y compañía nos nombra 20 periodistas o 10 ah si ah bueno yo no lo escuché a Delia pero sin lugar a dudas basta que él esté nombrando a alguien para decir usted está generando violencia física con lo que dice con lo que opina y bueno podemos estar al límite de una calumnia sin lugar a dudas pero pero más allá de que si ellos cometen delito o no cometen delito con estos delirios que dicen y que hacen lo que hay acá es una una hipocresía descomunal porque justamente acusan a la oposición acusan a la oposición y al poder judicial de generar odio como el poder judicial va a generar odio porque está desarrollándose un proceso conforme a respetándose el derecho de defensa del juicio y las pautas del procedimiento de un estado de derecho eso es una barbaridad lo que pasa es que el kirchnerismo siente que es la república siente que es el estado siente que es la democracia ellos son la democracia ellos son el estado ellos son el federalismo ellos son todo entonces no hay lugar dentro de la concepción de ellos para la opinión divergente porque la opinión divergente es un atentado la opinión divergente es un agravio a la democracia que son ellos al estado que son ellos entonces son una versión populista de Luis XIV como decía el estado soy yo todo esto más ya de que sea condenable penalmente o no es repudiable desde lo institucional porque ahora han convertido a un atentado contra Cristina Fernández que es repudiable que todos tenemos que condenar sin lugar a dudas lo están convirtiendo primero en un hecho inédito en la historia de la Argentina resulta que hubo como 5 o 6 presidentes que han tenido atentados previamente empezando por Sarmiento siguiendo por Avellaneda por Roca por Marcos Sintana Alfonsín cuando ya había dejado de ser presidente eso digamos en primer lugar están convirtiendo esto en un hecho inédito con Roca también hubo me acuerdo en aquel momento no me acuerdo lo leí con Roca también hubo en aquel momento una manifestación de repudio de sus seguidores pero de ahí a decir que a convertirlo en un ataque contra el sistema como fue lo de Alfonsín en el año 87 bueno eso sí fue un ataque contra el sistema ahí de de decretar un feriado nacional cosas delirantes y las hay ¿cómo por un atentado se va a declarar un feriado? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? que la gente salga a manifestarse ¿para qué? ¿y para qué? y además ¿para qué? porque ¿cuál es el resultado? o sea acá lo que justamente se dice porque en el decreto en los fundamentos en los considerando del decreto lo dice es que esto es un atentado contra la democracia y magnifican a ver no estoy desmereciendo la gravedad del hecho porque le casi le disparan en la cara si no fue terrible es terrible es tremendo o sea no no acá no hay hay que poner las cosas en su lugar pero después las consecuencias de eso que deben ser repudiadas no pueden pasar al ámbito institucional y significar que un país deje de trabajar un día con lo que la Argentina necesita laburar y necesita producir y además empezar a echarle la culpa porque a ver que le echen la culpa a los periodistas ya sabemos que estos tipos cuando el periodismo les esquivo enseguida se malentona pero al poder judicial lo califican de generador de odio esto es yo no sé si alguna vez ocurrió es incomunal ¿y cuál es la respuesta del estado a esto? el estado a ver el estado es en este caso a través del gobierno que son los representantes no digo el estado de la república el estado de los jueces el estado de los periodistas y de la oposición que está callada la oposición ha repudiado el hecho como lo tenía que hacer en algunos casos se han revelado contra el decreto este del feriado como en el caso de Santa y de Jujuy y de Mendoza cosas que no pueden hacer porque es un decreto nacional pero a ver ¿qué es lo que se puede hacer con esto? desde la oposición desde la oposición unirse en el repudio ahora no se puede dejar de decir Bavi que estos locos tranochados este Montiel son el caldo de cultivo o mejor dicho son en la consecuencia de un caldo de cultivo generado de una violencia que baja en cataratas desde el poder sobre todo de Cristina Fernández y sus seguidores ellos son los que al decir pongan vallas y las tiramos que quilombo se va a armar si la toca a Cristina vamos a incumir todo ojo con el fiscal porque le puede pasar lo de misma eso es violencia Félix Félix perdón Luis Gasucha lo saluda usted cree que la semana que viene ¿cómo anda? usted cree que la semana que viene empezará el juicio de vialidad nacional? se reanudará la mejor manera la mejor manera de homenajear de repudiar esto y de decir las instituciones están fuertes no nos van un loco no nos van a enfrentar si realmente ellos creen que esto es un atentado contra las instituciones y la democracia la mejor manera es justamente que la semana que viene arranquen las porque eso es el funcionamiento del sistema ¿lo nigro? ahora justamente y en esa línea que le pregunta Luis Gasucha ¿usted cree que esto va a influenciar en la decisión que puedan tomar los jueces en base a su experiencia? no esta teatralización del gobierno para victimizar a Cristina y echar la culpa a jueces y fiscales los jueces son hombres son hombres son seres humanos que tienen sus debilidades deben estar reuniendo no ahora sino desde desde que empezó el juicio deben estar reuniendo con la ayuda de algún cronacepal algún regotriz algo de eso eso no tengo la menor duda pero yo creo que ni el fiscal ni los jueces en este caso si tienen la interesa suficiente propia de aquellos que integran órganos independientes no se pueden dejar amedrentar por esto y si lo hacen van a seguir sin dormir pero justamente por eso porque acá lo que hay que hacer es fortalecer el estado de derecho y la percepción de justicia si yo sinceramente no creo como están las cosas que todo esto genere en los jueces alguna especie de temor que le hagan cambiar alguna opinión a la hora de los jueces todavía no pueden tener una opinión sobre eso porque faltan todos los alegatos de las defensas pero no me parece que los jueces vayan a cambiar por esto todo lo de anoche es terrible todo lo de hoy también es terrible porque es un atentado contra las instituciones si lo que pasa es que cuando se atenta contra un vicepresidente o en este caso una vicepresidenta en realidad hay que tomarlo como un atentado personal yo no creo que ese tipo este nazi o no se dice nazi este loco yo no creo que él haya tenido la intención de Aldo Rico en el 87 o sea de golpear al estado claro aquello intentó ser una alteración al sistema esto no entonces yo no lo tomaría como un ataque al funcionamiento del sistema político ni de las instituciones lo tomaría como un gravísimo hecho como le pasó a Kennedy en su momento como le pasó al Papa en su momento y a tantos gobernantes que hubo en Argentina pero hasta ahí llegamos y se repudia y listo pero el país sigue funcionando en sus instituciones en la economía en todo porque si no que vamos a hacer vamos a convertir esta amenaza este intento fallido esta tentativa de homicidio la vamos a convertir en una especie de santuario que tenemos que generar un sistema de adoración a la persona que pudo haber sido víctima de esto eternamente me parece que es una locura gracias Félix muy amable un abrazo fuerte igualmente buen fin de semana vamos a tener que ya hablé para iniciar las acciones legales al Cahuete de Navarro y a todo aquel que empiece con los nombres de Lía Luis de Lía así que ya empezamos las acciones penales contra esta gente y así espero que lo hagan todos los periodistas amigos míos si hay más allá de esto que también es repudiable la amenaza la insistente amenaza hay que investigar el rol de los custodios y del Ministerio de Seguridad la que se expresó fue Estela de Carlotto que dijo que estaba desprotegida Cristina lo vamos a escuchar si te parece Babi si yo estaba bien cuidada él estaba bien expuesta porque yo no tenía los custodios tienen que ser eso ¿no? los cuiden el cuerpo no solamente la presencia o el que camina en el cuerpo de la persona a la que están protegiendo totalmente estaba expuesta a eso que felizmente la bala no salió pero estaba cargada el arma y a propósito de esa bala que no salió cinco años atrás cinco años exactamente hace cinco años atrás Cristina daba una entrevista con Gerardo Rosín y la respuesta de la pregunta de Rosín bueno es lo que vas a escuchar ahora ¿cómo me imagino en cinco años? no sé vos sabés que desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro yo creía que que iba a empejecer con él y mira así que no sé no sé no sé qué pasa dentro de cinco años si está el mundo si se cagó el mundo qué sé yo tantos locos sueltos no sé no tengo compras a la vida aprendí eso bueno pero eso tampoco qué es un empresario el oráculo todos decimos lo mismo me puede matar un colectivo agarramos una enfermedad qué quiere decir eso nada que fue hace cinco años justo le preguntan por cinco años dice lo del loco suelto y aparece un loco suelto o no hay que ver si estaba suelto o si no estaba suelto nada bueno no me importa eso fue aberrante el hecho ya está pero la verdad que no es una evidencia todo encima que qué va a hacer entonces qué sé yo me puedo morir me puede matar un tren me mata un tren hijo él lo dijo qué sé yo lo que nos decía el constitucionalista Félix Lonigro que fue un atentado sobre un individuo sobre una persona no sobre la democracia pero ella la democracia y la república es que para los kirchneristas el Estado es Cristina ellos son el Estado es así mirá lo que escribió Federico Ottermín es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires del Congreso de la Provincia de Buenos Aires los peronistas tenemos un comando celestial donde están los compañeros que murieron me hace bien pensar que ellos la salvaron Néstor Perón Evita el Beto de Lomas y tantos miles de militantes los desaparecidos el amor hace milagros fuerza Cristina vamos a la plaza en paz están más enfermos de lo que uno piensa increíble Emilce ¿qué tenemos? mensajes de la gente que escribe al 1150268630 hola baby equipo hoy abrí la fábrica no vino nadie bueno ¿qué querés boludo? se van a perder este sol claro total olvidate hola baby no puedo entender si me apuntan con un arma creo que me muero el susto dice la señora siguió caminando y firmando libros como si nada no lo entiendo dice Mónica no todos reaccionamos ante el mismo hecho de la misma manera y aparte hay que averiguar también si se dieron cuenta si se dieron cuenta la seguridad cuando a mí me robaron el reloj el anterior en la entrada de mi casa el tipo me puso una 9 en la frente y mi mujer me dice yo no puedo creer lo que tardaste en darle el reloj y si porque me quedé primero que me sorprendió segundo me quedé lo miré le sonreí digo quedate tranquilo quedate la billetera también no toma el reloj llévatelo había mucha gente viste un tiro ahí era un desastre entonces y tampoco yo ando por la vida matando gente pero me sorprendió y me quedé y me quedé pero bien después al otro día me choqué pero ese día todavía no entendía la situación el cuerpo se tiene que acomodar como cuando tirás un baile de agua en la terraza es conmocionante el momento claro pero yo lo único que sabía es que tenía que manejarlo tranquilo para que no dispare este antón de apellido el chorro le habían sacado fotos a la patente de su moto y todo pero nunca lo agarraron una desgracia pero bueno el tema es así no todos reaccionan sin embargo 10 años atrás 8 o 7 años atrás ante un hecho similar que entran a mi casa todo armado me dispararon como a Cristina horrible bueno saqué un arma ahí no porque dije no por un reloj no era pena todo el quilombo que se va a venir si el que le respondió a Patricia Bullrich cuando criticó la cadena nacional de el presidente Fernández fue el intendente de Senada conocido con nosotros Mario Seco eso es terrible mira lo que dijo Bullrich lo único que piensa es meterle bala a los negros y eso genera estas cosas y dice veo una agresividad tremenda por parte de ellos la oposición como una herramienta electoral hay que meterle palo a los negros de mierda y todo esto termina así ¿quién dijo eso? Mario Seco el intendente de Senada lo termina diciendo él igual lo termina diciendo él y supuestamente es lo que piensa Bullrich los votantes y simpatizantes del kirchnerismo le está haciendo la crítica a Patricia Bullrich dice que Bullrich lo único que piensa es meterle bala a los negros no, no creo no creo lo único que piensa él es sacarle al pobre los votos igual eso no es proyección vos no estás hablando por otra persona no estás proyectando en otro y la psicología es grave porque es lo que él piensa no Bullrich totalmente es otra declaración más que genera una escalada de violencia superior cuando un tipo ve una mujer y dice esa tiene una gana de encamarse no vos tiene que encamarse no dijo nada proyectando querido no proyectes si sos discriminador es un problema tuyo ¿qué tenemos la suya? ahí estoy viendo las cosas que le encontraron en el allanamiento a Fernando Andrés Sabag Montiel mira la del quilombo que armó este pelotudo tenía supuestamente un certificado de discapacidad que se lo habían dado en el municipio de Quilmes lo estoy chequeando con la gente de Quilmes cuál era la discapacidad que tenía Mayra trabaja porque él se presentó como trabajador esencial durante la pandemia ¿trabajador esencial? un certificado de trabajador esencial siendo un Uber pero mucha gente lo conseguía no es llamativo eso ahora de discapacidad no es tan sencillo no es verdad también no significa nada puede ser discapacidad mental puede ser también discapacidad mental pero pasas por una junta médica eso te lo tiene que rever evidentemente por lo que hizo no la pasa la junta claro bueno pero tiene que haber ido para que le den un certificado de discapacidad ahí me mandan el parte a ver este es este es el de la casa en San Miguel fecha ahora se hace presente en forma simultánea el ciudadano Sergio Osvaldo bueno acá está una persona que es como testigo es el locatario del inmueble ubicado en la calle tanto de San Martín se le alquilaba al señor Fernando Andrés no importa eso no hace la cosa un loco en la carita del pibe lo estoy viendo por un TN un loquito un pirado tres autos tenía al nombre de él manejaba tres autos y como hacía yo no puedo manejar iba cambiando el 28 de agosto había hablado el locatario con este agresor por última vez el 28 de agosto dos días atrás tres días atrás bueno Benedetti vos déjame agradecerle a la canasta de Juan que nos traen unas cosas riquísimas entre ellas ensaladas tartas sanguchitos y las masitas tan dulces quedan en Beiro 4955 y también están en Beiro 3491 chusmea todas las cosas riquísimas que tienen a través de su instagram arroba la canasta de Juan y como siempre repostería la nona www.reposterialanona.com ahora lo que me extraña que a 24 no me extraña el hecho desagradable que presenciamos ayer y es terrible me extraña que a 6 horas salieron todos con el mismo discurso esto estaba en la gatera preparado para arrancar todos están diciendo lo mismo la bajada de línea es lo mismo si si se ve se ve estrategia y organización previa la gente se da cuenta de esto yo creo que si yo creo que si yo creo que si yo creo que la ciudadanía está muy despierta y esas cosas también a pesar de que hay muchos exabruptos y muchos supuestos se ven a través de las redes sociales porque es la voz de los que no capaz tienen un micrófono como también está hecha para hacer cosas para mal también está hecha para ver qué es lo que piensa la gente y la gente no cree en lo que pasa no cree en las cosas cuestionan lo que dicen los diferentes funcionarios de todos los ámbitos está muy bien está muy bien cuestionar ¿sabes quién más habló? Milagro Sala hizo declaraciones otra delincuente sí dijo aprovechemos hoy porque a partir de mañana y la hija de Moró no se va a poder decirle más delincuente hay que decir santa milagro tal cual ¿qué fue lo que dijo Milagro Sala? esto deviene del odio que genera la derecha mirá mirá dice los medios se encargaron de llenar de odio contra Cristina pero por otra parte afirmó hay que perdonar y no llevarse ni por el odio o la maldad ah no porque ahora son muy buenos ellos la canción que hacían los de la Tupac Amaruta ¿no? ¿somos buenos? la derecha la derecha es una mierda y ellos perdonan a la derecha porque no son increíbles son increíbles es la hipocresía de Carlotto llevada al discurso sí no y también está otro lo que pasa es que son todo lo mismo con nombre propio acá pasa un sube un escalón sube un escalón Pablo Moyano por eso me está diciendo Daniel Ehrer asesor de Mariana Zubik si van a repudiar a alguien lo que dijo porque Pablo Moyano no lo escuché me pasó el video apuntó contra Alfredo Leuco Nicolás Buñazki y Luis Majul derecho y con los discursos del odio y tierra son Moyano esos tres son unos hijos de puta si lo investigaron mucho no hay que investigarlo bueno que más tenemos si yo estoy de acuerdo con Moyano si no me nombra a mí estoy con ustedes olvídense yo tengo principio bueno que más tenemos Alberto Fernández sigue en el en el domicilio de Cristina Kirchner que ingresó a las a las 14 recién se retira mira recién se estaba se estaba retirando el presidente luego del atentado y lo que los primeros comentarios que hizo fue sobre la conmoción posterior que tuvo Cristina que en el momento no se dio cuenta obvio del ataque y de los gatillazos es lo que yo es lo que yo te digo no te caes en el momento hoy debe estar destruida pero lo habrá visto para mí no se dio ni cuenta pero lo que te digo no lo vio sigo firmando autógrafos libros después cuando lo ves decimos cuando te pasa el frío cuando te pones en frío te duele hasta el alma todo es terrible te sentís abusado violado golpe y después la persecución o sea lo perseguido que estás después para salir a la calle cuando te pasa eso debe ser tremendo acordate que a mí Lucas Vázquez un hijo de puta que no sé si todavía no está preso lo largó Kicillof con el amor cuando largaron todos los chorros en la calle con los hechos de amor me disparó el cuello y no salió la bala el tipo tiró la corredera cayó la bala puso o sea volvió a tirar cargó y ahí fue donde empezó el quilombo en esta me mata si no salió la primera si una me mata pero es horrible ¿sabes lo que es que te disparan al cuello? tremendo o a la cabeza con esta mujer es terrible por eso a mí me conmovió mucho desde el humano porque la vi muy desprotegida con el arma acá es muy triste es feo pero no es invalida una cosa no tiene nada que ver con la otra con todo el quilombo porque vos fíjate que enseguida en cambio de decir che que bueno la oposición se solidarizó no el discurso del odio hay que matarlo si en el más lejos lo que pasó ayer en el senado es que fueron tanto opositores y oficialistas pero después hablaron solo los oficialistas claro habló solo el oficialismo y quedó como medio desdibujado a ver porque nunca se recordaron a la oposición que había estado apoyándolos y ahí se llama también a una marcha para lo que era hoy ¿no? en el medio de un comunicado en el cual no se entiende bien hacia donde va si era un mal gesto de unión o que estoy hablando con Carlitos Monti me dice hablan del odio desde la noche se pasan puteando a la oposición al oficialismo y a los jueces con nombre y apellido salieron a marcar ¿qué hijos? la palabra del odio a flor de piel la repiten cada tres frases hubiese sido distinto si el presidente en su discurso o el que sea decían bueno vamos a investigar repudiamos lo sucedido no puede pasar vamos a investigar qué pasó con la custodia quién es esta persona cómo interesó el país ¿dónde está Aníbal Fernández? si hay alguien detrás de esta persona se investigará agradecido que todo el arco político repudió el hecho y vamos a bajar un cambio de esto no, todo lo contrario pero no no ocurrió aceleraron ahora cómo van a reaccionar los mercados después y ahora vamos a ver con la tanda quieren gobernar en el caos quieren gobernar en el quilombo quieren gobernar en el conventillo no hay que entrar en el juego de ellos déjenlo solos que se arreglen solos que vayan a la justicia ahora es el momento de los jueces y abogados denuncien 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 periodistas amigos denuncien lo que dijo el presidente ayer la oposición denúncielo y se acabó vamos a empezar con las denuncias que es la única vía que conocemos los demócratas los tribunales no, me insisten que es muy fuerte lo de Pablo Moyano ¿lo puedo poner desde aquí? sí a ver seguir denunciando un plan sistemático ya no solamente de un golpe de estado sino matar creo a la referente más importante que tiene hoy nuestro país seguir denunciando a la justicia a los grandes medios de comunicación o se tiene que hacer cargo hay que hablar con hombres peligros los guiñac y los leuco los macul que constantemente están llamando a los escraches a aquellos dirigentes que tenemos una cierta responsabilidad que se hagan cargo ustedes son también parte de los responsables de lo que pasó ayer y denunciar también a los empresarios como fue esa marcha gigantesca que el 17 de agosto movilizamos para denunciar a los generadores de precios y a los peculadores el día lunes hubo una propuesta acá de cierto sector del sindicalismo de llevar adelante una media fuerza para el día lunes el día lunes se va a debatir todas las futuras acciones que va a tomar el movimiento obrero porque esto esto no lo avancamos más lo que pasó en el momento obrero los laburantes no se va a avancar más que la derecha que la justicia que los grandes medios de comunicación sigan generando este odio que le siguen para volver nuevamente a gobernar en el 2023 bueno chau chicos buen fin hasta el lunes como les va les veo caras de preocupados a todos pero más preocupado tiene que estar Leuco más cool que yo con los que estoy en contra total de lo que dicen ¿estás preocupado Jory? contento no estoy la verdad ¿por qué? porque es una mierda esto y ya sé bueno pero sabés qué pasa para que nos presentamos bueno estás enojado vos tenés que bajar un cambio porque enojados son peligrosos no estoy enojado no estoy ni enojado estoy un poco triste esa es la sensación triste y agotado yo no quiero este país para mis hijos yo hoy me levanté y lo primero que hice fue verlo a Romeo con el paquete de figuritas y yo lo miraba y decía perdón perdón por el golpe bajo pero digo yo no quiero un país así para mis hijos ni para Rafi ni para Romeo un país donde esta gente ahora habla del discurso de odio estuvieron cuantos años odiando cuantos años este Pablo Moyano que hablaba recién de odio que dice que son todos odiadores Pablo Moyano la familia Moyano me va a explicar a mi lo que es el odio en serio de verdad mirá lo que vos me estás preguntando yo no te lo voy a contestar ¿sabes por qué? porque es una necedad lo que dicen o sea yo no puedo entrar en el juego de ellos que al final terminan devastando la dramática situación que vivimos ayer que fue terrible de Cristina todos nos solidarizamos pero parecía armado porque hoy están todos en la plaza en 24 horas el hijo a la tarde dice van a matar a un perorita a la noche intentan matar a Cristina y hoy tenemos un acto de 100.000 personas de repudiarnos y el discurso del odio que es unánime bajado del patria mirá yo siendo estoy viviendo un país demencial pero demencial es demencial se fue de las manos este es un país donde me dicen que Luciano iba a terminar como Nisman eso me lo dijo mi presidente la semana pasada donde tengo un tipo que se llama voltear a la corte suprema un tipo que dice hay que cortar las rutas por tiempo indeterminado y además que nos nombra a todos nosotros con nombre y apellido donde hablan de que hay que salir a matar peronistas van a matar peronistas dice Máximo Kirchner cuando van a matar un peronista y a la noche siguiente o a la misma noche pasa esto que pasa parece un criminal a pegarle un tiro a la vicepresidenta y donde acusan al periodismo de ser autores intelectuales de ese disparo esto no no pero es así no es ni más ni menos que lo que estoy explicando el kirchnerismo hoy todos sus voceros empezando por el presidente anoche por cadena nacional histórico dijo que el periodismo junto a la justicia y la oposición son responsables de un discurso de odio que generó esa bala que no salió que casi mata a Cristina Kirchner una locura ese país vos me preguntás como estás yo te contesto como voy a estar triste no y más haciendo porque lo que pasa que hay un problema y hay que aclararlo hoy Cristina está procesada ¿no? está procesada este por por el periodismo por haberlo investigado durante 20 años haber encontrado todo lo que se afanaron claramente entonces ellos ahora dicen por culpa de ustedes o sea se puede robar lo que no se puede decir ahí no hay periodismo ahí hay dictadura ahí hay dictadura estamos al borde de una dictadura si no reacciona rápido la justicia hay que hacerle juicio a todo esto pelotudo espero que me sigas porque a Delia a todos les voy a meter una denuncia penal que les voy a romper el culo hay que seguir hay que seguir apuntándolos no asustarse con Pablo Moyano tiene nueve causas pero no duplicar la apuesta por tu hijo y por mis nietos a mi lo que más me preocupa de todo esto en línea de lo que decía Johnny es que obviamente estamos viviendo en un en un margen de violencia descomunal en eso estamos todos de acuerdo que hay violencia terrible después podemos entender que la violencia la genera el gobierno y es otro orden de discusión estamos viviendo en violencia lo que pasó ayer con Cristina no solo no va a calmar la violencia sino que va a potenciar la violencia y a mi me da mucho miedo sobre todo por lo que decía Johnny de Romeo podés a los pibes y decís en que país van a vivir en un lugar donde un loco le quiere meter un tiro a la presidenta le pone la pistola en el ojo por eso sacando toda esa ilumbración y todo lo que debe empezar la gente en la casa de lo que pasó anoche todo esto lo único que va a hacer es generar más violencia en la gente y yo no sé como va a terminar hay que aclararle a lo de Lía a lo Moyano que hace 15 días todos nosotros los que ellos se llenan la boca y al pelotudo este de Navarro al gestor de mierda este que hace 15 días que le venimos diciendo a Cristina termínenla con la casa de Recoleta termínenla de llevar gente va a haber una desgracia es verdad ayer dije lo de la maceta se va a caer una maceta en un balcón va a matar a alguien y teme una guerra civil termínenla si haces un repaso desde que empezó lo de Luciani esto empezó el día que Luciani la acusa por 12 años el día que Luciani dice son 12 años ahí empezó una avalancha tremenda formidable de agresiones de casa de brujas de Recoleta de va a haber muertos de ya estamos preparando los muertos de va a haber sangre va a correr sangre así va a haber kilombo día por día yo tengo día por día anotado que dijeron cada uno si se fue acelerando y mirá 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 esto y ahora termina en una plaza donde están acusando a la justicia al periodismo y a la oposición de querer pegarle un tiro a Cristina ojalá termina una plaza empiezan una plaza la semana que viene quieren marchar a la corte están llamando un paro nacional el lunes mañana están invitando al congreso es una locura es un país invivible no saben la que se viene no por eso por eso es un drama de lo único que estamos limpios si quieren acusarnos de algo es de haberle dicho que esto iba a pasar durante 10 días saquen la gente de ahí dijimos la presidenta se baja de cuerpito gentil se mete entre la gente sin barbijo se besa con toda una payasada ojo que va a aparecer un loco ojo que un tipo con un auto se va a meter ojo y pasó nosotros lo avisamos yo no porque están tan preocupados en chupar las medias que no se dan cuenta de los riesgos pero si y puede pasar que nos maten a vos a mi a Feynman a Majul puede ser que nos metan en cana como hizo Maduro pero la responsabilidad no es de ellos es del 80% que no los quiere y se calla la boca hoy un amigo me escribió un amigo esto está terrible por acá lo tengo un discurso que decía pero vos pibe sabés lo que me estás diciendo algo así como es terrible cuidate pero no aflojes claro a nosotros nos dicen aflojes nosotros peleamos por todo y ellos te dicen cuidate pero no aflojes pero la jeta la ponemos nosotros porque después cuando convocamos para una marcha en defensa de las vacunas van dos el reto se queda en la pireta mira yo no odio yo quiero decir esto ahora lo voy a intentar decir también yo no odio yo no odio a Cristina no odio a Alberto no odio a Maza a mi me enseñaron a no odiar yo tuve un papá y tengo una mamá que me enseñaron a no odiar en mi casa vos es que nunca se odió nunca se odió no se conoce la palabra si se criticó nos matamos con mi viejo en discusiones ideológicas eran hasta divertidas las discusiones pero yo lo que tengo es tristeza tristeza a mi me da tristeza que medio país es pobre me da tristeza que la inflación nos destruye la vida me da tristeza que se están yendo los pibes afuera me da tristeza saber que cuando mis pibes tengan un poquito más de edad y la van a buscar la van a buscar y me da mucha tristeza ver esto ver que hay algunos medio disfrutando disfrutando esta situación hoy me llamó Tomás Méndez lo conoces el cordobés que estaba hace 5 años yo sé que no me querés pero necesito hablar con vos lo llame y le digo ¿quién te dijo que no te quiero? a ver ¿de dónde sacaste? que el periodismo no se quiere no somos enemigos somos periodistas tienes que necesitar bueno hablamos de un tema que no hay un programa ok pero nosotros no odiamos a nadie simplemente que lo que pasa lo vamos contando si bueno y es más y nos callamos muchas cosas Alberto tiene que saber que los que él dice que somos celos los cuidamos de sus videos los cuidamos de su vida los cuidamos de sus errores muchas veces por piedad los cuidamos y nos llegaron a la mano cosas que no dijimos claro porque no tenemos odio si hubiésemos tenido odio a usted en 6 meses le destrozábamos la vida por lo menos la vida privada es complicado lo que se viene yo estoy más del lado de Lucas en el sentido y porque esto está recién empezando para mí es un punto de inflexión de verdad y te hago una pregunta antes de irme si vos estudiás historia de verdad yo soy muy ignorante pero hablo con gente que sabe mucho más que yo y todos te dicen que cuando vos estudiás historia todos los regímenes que hicieron mierda pero de verdad la sociedad empezaron con un episodio así yo espero que no lo deseo profundamente pero siempre empezó así yo tengo una pregunta ¿qué pasa con la oposición? ¿dónde están? qué sé yo no sé ¿qué va a decir? ahora a las 2 de la tarde hay una reunión a ver por ejemplo si van mañana al congreso mañana hay una convocatoria del oficialismo en el congreso para solidarizarse con Cristina vos lo entrevistaste a Esperi te lo contó está bien Esperi es el único bueno están viendo si van mañana ayer hicieron fiesta nacional el pomelo con eso contestás todo ¿qué te parece? chau chico chau querido no compañero hablo fin chau chico chau chico chau chico chau chico Gracias por ver el video.